bienvenidos a todos a este live que ahora tenía que hacer otra cosa creo que lo voy a tener que hacer el día de mañana ahora tenemos un especial un invitado especial, muy muy especial para mi, así que no se vaya quédese, quédese para reírse también porque esto tiene risa bastante, es muy chistoso lo que Will ha hecho ahora en su desesperación para poder tirarnos abajo y también meter cuña entre Juan Pablo y yo, y también entre otras personas así que yo les veamos esta cosa no lo quiero hacer un video de tanta lástima y todo eso lo trate de hacer diferente, más puntual y como todos saben, tengo un invitado especial así que no se vayan muy buenos días, buenas tardes, muy buenas noches y estoy hablando de muy buenos días miren, aquí está el sol no me lo he inventado no es como Will le está diciendo que a las 3 y 20 sí, a las 3 y 20 estaba despierto ya le puedo decir por qué algo que él no sabe que como él dice que yo hablo cosas que yo no sé de él bueno, él habla cosas de mí que él no sabe que no tiene idea que quiero poner la cámara que se centre más ahí está, más centrada el día de hoy quiero responder algo que es desagradable en el sentido de que de que confirmo muchas de las cosas que yo dije o que Will diga que no del Panamá yo sé que Will quiere defender a su gente yo sé que Will no tolera que se le esté criticando a los líderes de él o los que él ha puesto y que él dice que son infalibles o que son intachables y que son bueno, es que son más santos que Dios pero eso sí me gustaría apuntar ciertas cosas que él dice en este video último video la garrota contra mi esposa ahí es donde se está viendo la desesperación de querer destruir a la persona como sea es lo que quiere barrer conmigo y la lástima es que aún algunos de los comentaristas de que se meten ahí a defenderlo son los que son personajes que me dicen a mí cosas en privado que cómo se llama de que pero salen diciendo otras cosas en público así que es bien es bien yo sé que hay que tener amistad hay que tener cierta unoscientas veces lealtad a las personas pero pero cuando ya es algo tan malo cuando es algo ya tan dañino como en el caso de Will en el caso que estamos viendo de que de que él está llegando a esta a esta clase de cosas y las cosas que se imagina también el narcisismo la mitonomía que él está demostrando sí que son son tremendos dice la ciudad de Panamá otro muchas gracias ustedes ya han visto el video este y se lo pueden enseñar primero ese es el video que voy a mostrar porque es un video de de la de su de su canal lo voy a mostrar aquí vamos a ver aquí lo vamos a poner aquí no se movió lo vamos a poner aquí eso es lo que vamos a estar respondiendo no todo no todo lo voy a estar hablando pero primero les voy a mostrar el video donde está y que ustedes pueden ver que ahí está Will ahí está la página de él comunicado de muerte el pastor Uraem y él habla ahí de que él empieza a hablar cosas él eso lo publicó el día de hoy para que ustedes vean ahí 12 horas atrás es el último cómo se llama 10 horas atrás vamos a ver el último cómo se llama los comentarios que hacen la gente la gente también la gente le das le das algo que odiar y odian ese es el problema con toda esta gente hace 13 horas atrás bueno hay bastantes bastantes cosas así que hace como 12 horas 14 horas atrás el hombre este puso este video este video dice muchas cosas trata de de poner cuña entre Juan Pablo Martínez y mi persona trata de poner cuña también entre entre aún Arturo Perales y mi persona y yo no sé divide y vencerá esa es la esa es la cómo se llama la es lo que muchos piensan que se tiene que hacer necesitaría hacerle una consulta académica saludos sí después quizás me lo puedes mandar también por escrito Javier ok porque eso es lo que más se hace aquí gracias por que preguntaste acerca de esto porque eso es lo que más se habla aquí la academia vamos a ver cómo Will Graham ha manipulado todo para prácticamente decir que el canal es solamente de él es que eso no es así este canal hay mil y algo y lo vamos a ver hay mil y algo videos y si él solo y si solamente se mencionan y él mismo reconoce que no en todos los videos lo menciona a veces lo pongo pongo su nombre en los tags en las etiquetas para que la gente vea de que es de que es algo que dice Will o algo que él apoya algo así para que los seguidores de Will se den cuenta de las mentiras y de los engaños que él hace no estoy diciendo que todo lo que dice Will es malo pero como he dicho también antes como un reloj que no sirve cada dos horas da la hora correcta pero las otras las otras 11 horas con 59 minutos está dando la hora inexacta o la hora incorrecta así que eso es lo que pasa con él pero vamos a vamos a entrar entonces yo voy a yo no yo voy a como él dice que todos podemos bajar el video pues yo lo he bajado aquí él pone voy a poner aquí en la como se llama porque no lo puse dije que había puesto el video y no lo había puesto el video de Will Graham vamos a ver aquí vamos a ver aquí comunicado aquí está aquí está ahí se lo voy a poner no me acuerdo si lo puse parece que no lo puse en la que lo vieran ustedes o sí bueno vamos a poner de vuelta aquí está comunicado no sé qué grande se ve comunicado de Will Graham ahí está el importante sobre la muerte del pastor Will Graham miren yo lo vi yo lo vi todo después empezó a despedir y todas las cosas entonces hace 15 horas lo puso hace 15 horas lo puso esta cosa tiene 15 horas de y no hay confusión aquí a mí me da risa de que y le voy a decir aquí mire lo que dice aquí el chat GPT lo resume dice Paul Watcher una página de sana doctrina publicó un comunicado erróneo basado en información de Luis Joel y ahí está la cosa de que esa información yo no la di y el y el canal de Paul Watcher en español no me sigue y yo no lo sigo después de esto no sé si lo dijo porque yo estuve viendo bien rápido el video solo agarré las cosas que me interesaban yo bloqueé ese canal porque yo necesito yo no necesito estar oyendo nada de ese canal yo no tengo nada que ver y hace años con unos hermanos nos fijamos que Will esa página y y la otra página parece que de otra página hay como dos o tres páginas la de de Watcher parece que también de Núñez todos ellos de que con la misma no oficial le ponen a no oficial todas ellas todo junto con Will hace años hace años algo bien algo bien peculiar bien curioso todos ellos esas tres o cuatro páginas al mismo tiempo publicaron la misma cosa entonces hace años dijimos que raro que raro que todo esto esté publicándose al mismo tiempo y yo hice ayer JP Juan Pablo Martínez hizo un video sobre el acoso hace dos días sobre el acoso de Will Graham cómo Will Graham hace eso y cómo es que y van a ver lo poco que dice una cosa que va a decir ahí en el video lo voy a poner de Juan Pablo cómo es que Juan Pablo sabe cómo Will acosa a la gente porque él era uno de los cómplices de Will cómo ellos se ponían de acuerdo cómo ellos hacían todos esos ataques y todo eso entonces yo dije ah voy a ver si poniendo algo en las páginas de Paul Washer Will va a saltar y cabal salió entonces yo no tengo ninguna prueba física para decir Will es publicador aún yo digo los que se creen no dije que él era Will dice algo que yo no he dicho una vez más mintiendo porque eso es lo que tiene que hacer para poder hacer su video para poder justificar su video ya lo vamos a ver porque a mí me risa que lee lo que yo pongo pero se pasan las cosas y van a ver cómo él manipula también las fotos aún en YouTube pone fotos de mi canal manipuladas es que es tremendo lo que Will hace Will miente y qué es lo que hace eso y esto es una cosa para que nosotros aprendamos también todos aprendamos cómo es que esta gente manipula a sus seguidores que lo que él hace es que pone esas cosas y la gente se enoja y revienta pero se habrá tomado el tiempo para ir a ver si es cierto lo que dice el hijo si es cierto lo que leyó o aún ver lo que yo puse porque él lo pone ahí lo que yo puse que supuestamente no lee lo que yo dije lo que algunos dicen o que algunos creemos ¿por qué? porque eso no le conviene a él también voy a decir voy a ir a la página y le dijo ver la historia y a la cosa a ver si es cierto y van a ver que lo que él pone no es cierto entonces todo esto es bien tremendo porque esto nos enseña y esto lo aprendí yo ¿saben cómo lo aprendí yo? cómo a descubrir a personas así cuando yo estaba aprendiendo apología pero cuando yo estaba aprendiendo apología una de las cosas que se nos decía es que muchos de los estos que quieren decir que Jesús no existe que la historia de Jesús es tomada de otros de otros de bueno algo que estaba estudiando ahorita en Antiguo Testamento yo acerca de la Enumelich y de otros relatos mesopotámicos de que son una copia son una copia y lo ponen a la gente y lo ponen a la gente entonces la gente dice sí, sí, sí es una copia en cambio si uno va a leer y uno empieza a hacer las preguntas ¿de dónde salió cómo se llama de dónde salió Abraham de Ur de los Caldeos ¿y dónde salió Ur de los Caldeos? allá por Irak ¿y qué es eso? Mesopotamia entonces ¿le copió o era parte de esa de esa cultura los hebreos? y ahí es donde se empieza a hacer la buena apología lo mismo se hace con Will y ahí aprendí yo a investigar cuando alguien dice una cosa dice ah no, vamos a ver si es cierto vamos a ver si es así y entonces ese es el problema con Will que Will él espera él espera que la gente no haga lo que yo estoy haciendo que ir a la fuente ir a ver ay esta cosa no es así porque hermano usted miente él espera de que la gente sea así bueno y ahí están todos los como se llama hace 15 horas puso esto entonces yo no me he fijado en fin hace como 2-3 horas atrás y sí aquí está bueno ya están como se llama dice Will Graham ya está por loco está poniendo estos títulos de muerte ojalá que no se cumpla ya que le está invocando sí porque se acuerdan que él empezó a poner título él mató a Luis a Luis Toro mató a como se llama a Adam J después otro señor nicaragüense también y después alguien hizo videos acerca de él y también una un post y el que hizo uno del post me escribió a mí después de que me dijo mire hermano ya hizo video contra mí también entonces el bueno yo dije eso está mal pues está mal yo estaba criticando a Will desde antes de que él está matando gente desde antes de que él está diciendo este se murió este se murió por todo por clic 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 porque sabe él que todo eso da clic sabe él que mucha gente quiera a Adam Cotas sea lo que sea mucha gente lo quiere él sabe que mucha gente también quiera a Luis Toro sea como sea sea el mal apologista que es lo quieren saben que este hermano allá en Nicaragua también lo quieren entonces él él hace que se mueren y por último termina diciendo otra cosa no es una mentira aquí que hay así pero por qué estamos poniendo mentiras pues y por último yo me imaginé que él iba a poner algo que se murió y también exactamente él puso que se murió en sus videos y bueno y aquí y él le dice y aquí lo que dice aquí David me gusta lo que dice la manipulación psicológica solo Will falta que que saque un título en psicología para que igual el innombrable igual el innombrable sí dice así nunca dice su nombre para que los seguidores no vengan a ver la otra cara de la moneda y queden descubiertos que mucho de lo que dice es falso no pero ahora sí lo dijo Andre Green ahora sí lo dijo estuvo diciendo mi nombre él patinó exacto yo creo que eso fue lo que le enojó Luis Antonio porque él dijo que él hizo un video ahí no me nombró donde dijo que no que Núñez nunca había dicho nada nunca había dicho nada Nestoriano nunca 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 y yo da la casualidad da la casualidad de que por qué no dice él que en ese mismo rato que yo estaba poniendo esas fotos que él dice que estaba a las 3 y 26 de la mañana y sí lo estaba haciendo me quedé despierto después de mi clase yo tengo yo hago clases en una universidad allá en España y es a la hora de que termine la clase entonces yo me quedo despierto porque yo me levanto a las 4.50 de la mañana entonces yo ya dormía anteriormente no hay problema no hay problema yo no tengo que darle cuenta a Will qué es lo que estoy haciendo a las 4.50 de la mañana hay veces que a las 4.30 ya estoy dispierto porque me tengo que levantar y entre más temprano llegue al trabajo más rápido saco mi trabajo ¿verdad? pero en fin sí, eso fue lo que yo lo creo que esos clickbaits son peligrosos sí él tiene la infialidad de la doctrina de gracia por eso puede ser criticado bueno ok, miren vamos a entrar entonces en materia vamos a entrar a lo que dice Willito en su video vamos a cerrar aquí porque esto ya no necesita verlo vamos a poner el el video aquí está el con esto comenzó él a decir su mentira vamos a ver aquí y yo lo subí a mi canal aquí está la cosa sí lo que pasa esto de que te voy a decir una cosa Johan amigo no pierdas tiempo ese Will es calvinista no, es que él no es calvinista aún él mismo él mismo reconoció en este video de que él es el nuevo calvinismo y el nuevo calvinismo los calvinistas históricos no lo reconocen igual como lo que pasó con respecto a esto de que pasó la reforma reformados y aún Néstor sigue ocupando esa intro y pone y pone el corazón de Lutero bien tremendo lo que hacen que ellos son yo le llamo ellos trans calvinistas o sea son personas trans que creen que son calvinistas se visten como calvinistas pero por dentro son otras cosas y vienen siendo como otra religión porque ni los calvinistas yo me gustaría recordarle a todos ustedes yo estudié estudié en Urily College y yo estudio también en cómo se llama estudié una clase que ofrecieron que cualquiera lo puede tomar en la Universidad de Ginebra acerca del calvinismo yo sí estudié el calvinismo a fondo Will no Will de segunda mano dice lo mismo pienso yo el gran requiere atención psiquiátrica con urgencia no es una ofensa decir eso pues ya en su momento lo he tenido yo en su momento lo he tenido así que sí hay que demostrar prácticamente cuando yo digo todas estas cosas estoy defendiendo al calvinismo porque el calvinismo de esta gente alguien que no recomiendo para mí que todos tuviéramos que estudiar teología teniendo o no llamado pastoral eso es de que se dice un calvinista me recordó el chavo del ocho en su agua de limón que es de fresa pero sabe a tamarindo cierto quiero entrar yo a esto pero es Will Grant tiene el calvinista Miguel Núñez tiene cristología ortodoxa eso que tremendo sí porque yo demostré ya ahí puse quizá la vamos a poner aquí también lo que este hombre dice Will dice de que yo miento pero tenemos el propio post de de Miguel Núñez donde él dice lo que dice la herejía que él dice así que yo no estoy mintiendo él siempre dice yo miento yo miento yo a veces supongo cosas y la única vez que yo caí con él con Will fue cuando eso lo que él mismo mencionó en su video acerca de que yo dije que él estudiaba en cierto seminario yo me equivoqué pero por qué porque Will había dado índices de que él estudiaba y qué es lo que pasa yo caí y después empecé a ver otros videos de él y eso es lo que él está haciendo él deja cosas cosas para que uno llegue a pensar y entonces uno caiga entonces por eso es que ahora soy mucho más dice aquí Willy Pavel se cansó y está sacando el video yo voy a sacar voy a resacar otros videos también por ejemplo el llamado al altar es el video que tenía que haber sacado hoy pero estoy haciendo este video el llamado al altar porque sí pues es que es que es tremendo es que es tremendo los títulos que pone yo estaba como se llama queriendo sacar ese video del llamado al altar pero no puedo dejar que se pase todo esto en el sentido de por el bien de Willy y también por el buen de otras personas para declarar una tradición del diccionario teológico dice en realidad han sentido igual que MacArthur sugerir todos ellos de la sana doctrina pero aumentando lo que el versículo no dice necesitan el psicólogo urgente a mí me consta los blasfemias del señor Núñez lo vi en Twitter como los evangélicos le echaban porra somos muchos testigos exacto y van a ver ahí de que cuando yo lo ponga aquí van a ver que yo no estoy mintiendo bueno vamos a empezar a oír este hombre entonces en el minuto 13 porque yo no quiero ir minuto por minuto porque 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 si no nunca vamos a terminar empezamos desde aquí luego entró Luis Jovel en la jugada y se ve también que en las últimas horas que Jovel encima ha salido criticando la página de Paul Washer claro porque la página de Paul Washer dice que yo fui el que saqué esta noticia y el propio Will acaba de decir de que no que han habido otras personas que lo han hecho y él después hizo un video haciéndose burla de eso entonces porque no critica a la página de Paul Washer y ahí eso porque no la critica si él dice que no tiene nada que ver con ellos porque no la critica mintiendo mintiendo de que yo salgo de que yo salgo con esto Washer y os pongo aquí una cámara de pantalla de él y sorprendentemente Luis Jovel estuvo conectado a internet a las 3 y 25 de la madrugada no es sorprendente no es sorprendente después de que esto ha dicho este hombre han llegado muchos a decirme a mi canal de que yo lo que es lo que hago que yo que es lo que estoy haciendo yo que yo estoy a las 3 de la mañana poniendo videos que o sea que ya han caído en la mentira de este hombre han caído en la mentira ha crecido wow gracias Will gracias Will han llegado mucho más gente han llegado mucho más gente porque lo que voy a enseñar es esto y yo le tiro a Will Graham este desafío él dice después que él no gana lo que yo digo que gana y después vamos a ver eso y voy a explicar algo hasta un amigo de Will recomienda que vayamos a eso que lo defendió ahí en vivo esta es mi página miren yo no tengo tanta gente yo no sé cómo es yo no tengo ningún problema de mostrarle todo esto ahora vamos a la audiencia y lo quiero hacer más grande quiero hacerlo más grande vamos así así se ve bien lo quiero hacer más grande y van a ver la hora en la que esta gente miren cómo se ha disparado esto ves desgraciadamente son los que vienen más o los que vienen menos no me acuerdo new viewers nuevos visitantes se ha disparado ¿por qué? porque Will está hablando de mí entonces se dispara entonces gracias Will gracias sos el mejor fan que tengo porque sos parte de este canal ahora fíjense ustedes las horas aquí en Australia cuáles son las horas mejores para poner miren mis seguidores el que ven más es el al innombrable miren los que cuáles son las horas en las que mis seguidores están en YouTube porque yo vivo a las 11 Greenwich Meriton Time GMT yo vivo en una hora muy diferente entonces el lunes no hay nadie miren hasta las 4 de la tarde hasta las 4 de la mañana llega la gente empieza a las 6 y el duro es casi nadie pero miren martes, miércoles y jueves y fue el viernes que pasó todo esto es hasta por las 3 de la mañana y a las 4 es que empiezan ya hay muchos ahí entonces cuando ustedes ven que mi canal sale un video a las 3 de la mañana es porque yo lo dejo así yo a esa hora usualmente estoy durmiendo ahora yo tengo clases tanto aquí en Australia pero he agarrado también clases en España y hay veces que estoy a las 12 de la noche agarrando la clase y los hermanos por alguna otra razón es una universidad lo ponen a las 3 de la mañana la clase también señor del cielo que tremendo entonces yo tengo que levantarme a esa hora así que en estos días no hay nada fuera del lugar que yo me levante a esa hora y que esté despierto ahora que le importa porque está el tratando de encontrarle cualquier cosa para poder denigrar ok esto lo ven ahora vamos a ver lo que lo que yo le tiro el reto a Will Graham si él dice que él no gana tanto bueno que nos diga miren aquí dice que yo voy a ganar 246 aquí dice cuánto gano cada mes y sabe por qué se los muestro porque en mis taxes yo pago esto yo a mí me cobran taxes de Estados Unidos porque de ahí paga YouTube y pago taxes cuando yo hago los taxes acá por ejemplo tuve que pagar de casi de 2.800 dólares que me pagó YouTube el año pasado tuve que pagar mil dólares de taxes aquí en Australia ¿por qué? porque es un segundo trabajo así que cuando dice la gente usted lo hace esto por dinero imagínense gané 2.800 me quitaron 1.000 de tax 1.800 solo me queda entonces ahora veamos miren lo que yo ganó 171 168 206 y noviembre 246 y gracias a Will Graham una vez más porque él por él porque las ataques y todo eso yo no tengo que hacer nada yo simplemente me tengo que quedar y porque él me mencionó ahora me ha traído bastante gente y ya me aseguró que voy a poder comprar las llantas de mi auto gracias Will gracias porque sos aunque sos malo pero a la vez haces cosas que me benefician ok cuatro llantas voy a comprar así que no hay problema de mi van ok 246 dice que voy a ganar en noviembre ahora más o menos que ahora vámonos a lo que dice Social Blade y Social Blade es la página que Enuel Hernández que entró y defendió a Will dice de que como se llama Enuel Hernández ha dicho de que si uno quiere saber cuánto estos falsos refiriéndose a los falsos delba ganan eh como se llama ellos como se llama que uno vaya a Social Blade y que vaya a ver cuánto gana bueno veamos empezamos por el falso Luis Joel y miren cuántos videos tengo yo yo tengo 1097 videos Will dice que yo estoy obsesionado con él ok vamos a ver después cuántos views tengo ahora una persona me dijo usted no tiene casi nada de views bueno ok ni modo pero y miren cuánto tenía consejería ok y miren cuánta gente me y cuánto entra cuánto me entra miren cuánto decía cuánto decía vamos a ver cuánto decía esta cosa 246 ahora se ha chuntó dicen los chilenos 246 vimos que que me iba a entrar este mes 246 dice que me va a entrar eso Social Blade se ha puesto mejor más exacto en su en cómo ellos están dando la información más exacto quiere decir que más o menos en 12 meses me va a salir 3 mil dólares aquí que bueno ya ven aquí está el último video que estoy haciendo aquí aquí tuvo un gran bajón aquí se fue yendo por el río de vuelta antes tenía 250 personas que estaban poniéndose ya no tanto porque viene navidad la gente va a bajar de vuelta pero bueno aquí está todo y fíjense recuerden eso en 1097 1097 yo no estoy hablando solamente de MacArthur o de Will yo estoy hablando de muchas otras cosas y vamos a ver cómo manipula lo que están viendo la gente cómo manipula las cosas es bien tremendo lo que hace Will Will les mienta a sus seguidores en la cara y me vienen a mí a reclamar disculpen pero no es la cosa así bueno pero ya ven 246 dice YouTube 246 dice Social Blade pero ahora vámonos a ver cuánto gana Will Will ha hecho 793 videos aquí cuántos suscriptores y todo tiene 14 millones tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12 tiene 7 veces más que yo ahora está ahora está haciendo burla de su viaje al tercer cielo o sea sigue haciendo hablando de que se muere él no tiene miedo bueno yo no creo que uno de Cristiano tiene que tener miedo pero bueno en fin miren cuánto le entra nos lo dijo él una vez más oigan bien mis palabras no es Luis Jovel el que lo dice Enuel Hernández el doctor Enuel Hernández recomendó hace tiempo esta página para que vieran cuánto los falsos hacen dinero bueno yo estoy simplemente antes de que Enuel lo recomendara yo ya decía uso de esta página simplemente estoy diciendo que Enuel amigo de Will que salió y que lo defendió en ese video en el video que lo hizo contra mí salió defendiendo la integridad de Will bueno esto es lo que dice que él está ganando por mes no es Luis Jovel es Social Blade que Social Blade en este mes dio en el clavo cuánto yo gano pues yo lo que le digo a Will Graham es de que lo reto a que él haga esto que él ponga esta página que ponga esta página ya lo estamos viendo ¿dónde está Analytics aquí que ponga esta página de YouTube y que nos muestre cuánto dinero hace él él no está obligado él no está obligado yo no lo estoy obligando pero si él dice que yo miento y dice miren cuánto dice noviembre 246 dólares lo mismo que hizo Social Blade yo lo que estoy diciendo es esto ve Luis Jovel ahí está ve todo está y miren gracias a él boom se está yendo para arriba de vuelta yo lo único que estoy diciendo es que si él dice que yo miento aquí está lo que yo yo estoy yo no tengo ni un problema yo no tengo ni un problema de mostrar las cosas y ahorita voy a poner aquí voy a hacer lo que hacen muchos youtubers voy a poner ahí el link si alguien se quiere montar ahí a opinar de esto a defenderlo o a decir pero miren miren cómo miente Will Graham dice que yo lo digo no yo no lo digo su propio amigo Junta eh eh pierna eh como se dice eh chero eh amigo lo que sean como se dice en los diferentes países él es el que dijo que hay que ir a ver Social Blade para ver cuánta gente gana bueno yo lo voy a hacer yo le invito a ustedes que lo hagan pongan Will Graham al pastor Will Graham y ahí le va a salir y ahí está yo tengo que ser transparente exacto yo soy transparente yo tengo que ser transparente él dice que yo ando escondiéndome dice que ando de noche dice Will tiene que buscar que lo defiendan viendo viendo que él es el que ataca y miente yo no entiendo a Anuel Anuel de verdad te lo estoy diciendo aquí en público no entiendo por qué defendes algo que es indefensible yo no sé si Pedro mira aquí está Will Pavel quiero ver saludos Luis Gobel aquí alguien que habla también en contra es contra Artur Perales en este video también habla en contra de vos Artur también habla el cómo se llama habla en contra de vos dice de que vos sos el más invitado en mi canal si tiene algún video es que casi todos los videos están hechos estos videos que estoy haciendo eso es se le dice en muchas formas el nuevo calvinismo o el nuevo calvinismo el problema con el neocalvinismo es que el neocalvinismo es un movimiento del principio del siglo XX que ahí está está Kuyper y está este otro otro como se llama Babink y otros teólogos están envueltos en eso ahora esto se le ha denominado como el nuevo calvinismo y el nuevo calvinismo en Estados Unidos fracasó fracasó con y el ejemplo mayores es Madriscol pero el nuevo calvinismo en Estados Unidos fracasó entonces toda esta gente son los como eso toma el tiempo que se que se que se traspase al español está fracasando también porque vimos documentamos en un video o puse un video cómo es que Washer Paul Washer es un es un es un misionero fracasado por lo que pasó en Perú hasta el día de hoy se sigue hablando eso en Lima lo que él hizo las 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 los problemas que le metió la gente la de que no que no creían que eran salvos etcétera etcétera eso todo eso documentar todo eso para Will es un ataque no es documentar lo que está pasando es documentar lo que lo que está diciendo dice Will es muy mentiroso seguro que otro canal sin ganancias para mentir sobre estas cosas sí y te acordás Artur que vos y yo fuimos los que llegamos vos y yo y otros hermanos también llegamos a pensar de que esa esa página de la de lo que él está diciendo de que de de las predicas de Paul Washer te acordás que años atrás nosotros todos vimos vos viste vos fuiste el primero que vos lo encontraste muy raro que todos pusieron lo mismo al mismo tiempo Artur o sea que yo no soy el primero que me fijé en esto saludos dice no creo que hayamos hecho ni media docena de videos juntos has hecho más con Villalobos y otros hermanos por eso es que es mentiroso cada 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 que había que habla de mí también es para decir mentiras exacto es que si soy sincero para mí el doctor perdió todo respeto primero con Edgar y eso sí yo hablé con Enuel yo le mandé mandé audios con él no solamente a unos cuantos alguien me reconoció Luis tenía razón hace la semana pasada me dijo tenés razón lo siento que no te oí creía que era como ellos dicen que yo tengo odio que yo tengo resentimiento que tengo celos pero no es que el sabio bien mal y se aparta simplemente eso es todo después con Jonathan Ramos y ahora con Will y es el colmo después que llenen de la boca de ser sana doctrina sí exacto es triste lo bajo que ha caído Will Grande hacer exposiciones de temas teológicos relevantes pasó a ser un payaso de circo ni modo esto sería bueno como un fracaso Estados Unidos fracaso del neocalvinismo pero viendo en forma más general la predicación neocalvinista es fatalista en cierto sentido sí es fácil saber si son de él porque publica todos esos enlaces a la vez y a veces mete la pata y publica en su página y las otras al mismo tiempo exacto o bien tiene un equipo a quienes les pasa la info yo lo yo como se llama Juan Pablo hizo hace dos días Juan Pablo Martínez hizo hace dos días un video donde él cuenta de cómo trabaja Will Graham de cómo él hace para que otra gente le dé apoyo en su ataque a X persona ya todos ya está todo afuera Will ha sido descubierto por el manipulador y por el por lo que es el propio Juan Pablo y aquí le tira como una como una un listón de cómo se dice como la pipa de paz digamos así a Juan Pablo diciendo de que cuando él dice no se ve el odio que yo tengo para con el carvinismo y todo eso pero hace dos días lo que dijo Juan Pablo acerca de Will Graham como él y dio cinco y lo acusó y lo acusó a él de acosador cibernético lo acusó lo acusó de cómo se llama de acosador cibernético pero bueno ok ya vimos eso veamos entonces ahora el video el video veamos más acerca de ese video voy a estar en ciertos minutos no voy a estar diciendo todo 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 porque no necesita porque de verdad a uno le dan vuelta las tripas al oír a Will las mentiras si uno sabe la verdad y oír a Will decir estas cosas sí que son cosas serias pero bueno que siga diciendo de que yo me levanto yo estoy inscrito en una universidad de España y a esas horas están dando clases no es mi culpa no es mi culpa vamos a ver aquí ahora se está cargando esto se va a tardar quizás ahora vamos a cargarlo por el todo Luis Jovel en la jugada y se ve también que en las últimas horas que Jovel encima ha salido criticando la página de Paul Washer esa página no es de Paul Washer una vez más esa página no es no es de Paul Washer él quiere elevar el caché de esta página para que aquellos que vamos a preguntar Paul Washer una vez más está mintiendo una captura de pantalla de él y sorprendentemente Luis Jovel estuvo conectado a internet a las 3 y 25 de la madrugada yo ya antes de leer este comentario yo le pregunto a Luis Jovel si eso es antes de leerlo o sea que él solo él solo entra ¡pum! ¡veso! no ve lo que yo dije ¿sabe? que él está conectado a internet sí ella sabe porque estaba a la par mía cuando estaba haciendo todo esto ey desgraciadamente después está a la par mía yo estoy en mi teléfono viendo la clase hago todo lo posible para bajarle el cómo se llama la luz y desgraciadamente esas cosas pasan pero bueno a las 3 y 25 de la mañana quizás quizás te va a responder mi esposa quizás te va a responder mi esposa porque vos estás ya poniendo hasta la integridad de mi esposa estás poniendo sos tan cobarde tan poco hombre estás poniendo la integridad de mi esposa como mujer cristiana la estás poniendo en tela de juicio a eso estás cayendo ¿qué hace un cristiano online? ¿qué hace un cristiano en internet a las 3 y 25 de la mañana? ¿y qué aquellos cristianos que trabajan de noche Will? ¿vas a decir que ellos no pueden? no hay podéis ver en su móvil él seguramente no quiso que este dato saliese a mí no me importa que ese dato sale ¿por qué crees que lo pongo? yo me acuerdo que hace años una mujer me estaba me estaba me culpando de que yo ¿por qué solo le mando mensajes a las 2 de la mañana? 3 de la mañana allá en Uruguay parece que era ¿por qué? ¿por qué? a mi esposa le voy a decir sí de Chile y lo que hice yo una captura de la hora de Australia que yo escribía y la hora de Uruguay eso hay algún lugar en Sudamérica ahorita no me acuerdo hace años una calvinista por cierto yo estoy aquí ustedes están de noche ella decía que eran las 12 1 de la mañana digamos ahorita ¿qué hora son en Chile? ahorita ¿qué son en Chile? vamos a ver y les voy a mostrar y les voy a mostrar ahorita la hora de Chile vamos a ver algún chileno aquí que puede decir ¿qué hora son? dice los cristianos se pueden levantar a las 3 de la mañana exacto o sea que él el calvinismo con su determinismo huele mucho al panteísmo es difícil bueno mientras usted está algún chileno ahorita aquí conectado que nos puede decir ¿a qué hora son? yo estoy en tiempo real son las 2.37 de la tarde día sábado aquí en Australia entonces en Chile ahorita son en Santiago en Santiago de Chile vamos a quitar el removeo aquí San Santiago de Chile ahí está yo creo que se puede ver ahí Madrid son las 4.38 AM así que si Will está viendo este video ahorita Will ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo levantado? ¿cómo puede estar un cristiano levantado? Santiago 2.38 vamos a ver ahí si lo puedo ver ahí está Santiago 2.38 estas son las horas ¿ves? y miren la hora que está en Melbourne ahorita son las 2.38 miren todas las horas que tengo yo porque ahí tengo yo familia, amigos y todo eso México San Salvador 9.38 igual con México ¿ves? entonces Will quiere hacer un desastre quiere hacer algo quiere hacer un desastre aquí en cómo se llama aquí en las redes sociales de que yo esté a tal hora puesto porque es el único argumento que le queda es el único argumento que le queda si no es como yo digo que no es cristiano exacto el único argumento que ya le está quedando no tiene otro argumento Will no tiene argumento contra mí y mete a mi esposa el muy cobarde mete a mi esposa a cuestionar si ella como esposa me está como se llama me está taloneando porque tú que tienes razón porque es mi esposa dice vi la transcripción de su video que dice que nomás salgo yo en tu canal estuvo el doctor Craig Kinner y entre otros jeruditos claro pero imagínate lo que dice imagínate lo que dice están diciendo están viendo ustedes en México son las 21.39 yo no sé qué hora serán esas son las 9 las 9.39 ok sigamos con el videito sigamos viendo lo que dice don Willito pero lo hizo él está online a las 3.25 de la mañana bien no sé si podéis leer lo que ha puesto ahí pero ha respondido a la publicación de Paul Washer yo quiero que oigan cómo lo va a leer y dice pues lo que puse lo que Will publicó de sí mismo porque claro yo saqué un video burlándome de aquellos que estaban diciendo que estaba muerto entonces dice la página de Washer os puse la imagen antes de acuerdo si estáis ahora conectándoos ahí está la primera imagen que ellos sacaron entonces Joel responde diciendo la página de Washer que creen que es el mismo Will o sea yo administro la página de Paul Washer no 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 eso no dice eso no dice aquí está la cosa ven ven como él empieza a cambiar las cosas no dice ni lo que uno dice no dice ni lo que uno dice vamos a ver ahí lo voy a leer yo voy a leer yo la página de Paul Washer que creen que él que es el mismo Will que ahí está y lo pongo en en cómo se llama en corchetes uno de los Will no sabe estudiar o no sabe leer que creen lo he dicho yo no hay otras personas que creen eso pero ven como él aún cuando está haciendo su propio video pone en duda pone en duda lo que está haciendo voy a ver no lo puedo poner mejor no lo puedo poner mejor no quiere subir en este caso bueno pone en duda lo que yo no yo no estoy yo no yo no estoy diciendo sino que es él el que está haciendo eso lo voy a lo voy a quitar el punto cinco porque cuando está uno a uno punto cinco no deja que uno lo vea con más calidad quiero ver ok vamos a ver ahí vamos a ver si ahí no solo tres 60 bueno así lo subió entonces bueno se va de vuelta hacia eso vamos a ver aquí como ustedes podrán ver yo no dije eso una vez más él está mintiendo está mintiendo aquí está ah sí después después él se con mis católices donde la gente Shakira tú viste a Michael Heiser sí también atrevido no se tiene que meter con familia que nadie no solo porque tú eres un buen teólogo numeroso Dios y eso es lo que pasa yo creo que en diez minutos que Luis publicó eso fui yo a la cuenta de y ya no estaba esa publicación la borró antes anda muy pendiente el hijo al Paul Washer va y ven ya ven aquí está aquí está un testigo el que está a las cuatro de las tres de la mañana él anda haciendo eso sigamos un poco con esto una publicación sobre mí yo aprendo algo nuevo de verdad yo no sé cuántas mentiras ha sacado sobre mí en el pasado dice que eso sí yo lo reconocí y lo reconozco yo me equivoqué ahí porque las cosas que él decía yo caí yo caí yo lo reconozco no tengo ningún problema con decir es mentira cuando le dije sí porque pero mentira que él había implantado en sus videos y yo caí pero por eso ahora soy más cuidadoso con lo que digo porque sé que él dice cosas para confundirlo para despistar a la gente y después dice está mintiendo de mí Will al menos de este hombre ya lo sabe cómo te comportas y después viene JP y lo confirma o sea que bueno no es cosa mía la escuela en la facultad de Teología de Sevilla que nunca he pisado ni un solo día he pasado ahí en la escuela de Teología pero bueno según él asambleas de Dios me echaron no según yo así me dijeron los líderes de la asamblea de Dios los propios líderes me dijeron y los propios profesores de la facultad me dijeron no soy yo cualquiera le puede pedir información a los de la facultad y también a los de la asamblea de Dios y preguntarle y preguntarles yo no he dicho nada yo no yo solamente repito lo que ellos me dicen a menos que vos estés siendo los líderes de la asamblea de Dios de España mentirosos cosa que no me 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 dejará no me si sigue ahí porque tiempo y me etiquetan para que llegue a defenderme e interactuar con los haters así es una comunidad llena de odio así que salí de esa pabellonia virtual así que antes que nada observad de nuevo Luis Joel está ahí conectado a internet a las 3.25 de la mañana ok sí pues estoy viendo estoy viendo alguien me manda una cosa y yo digo qué pasa y ahí está no sé hermanos esto ya debe ser preocupante yo creo que a mí yo no creo yo no creo que a mi esposa le haría gracias a ver que yo como su marido yo no creo que le haga gracias que yo esté en internet a las 3.25 de la mañana ¿los ha estado alguna vez Will? ¿qué hace un cristiano conectado a estas horas? un cristiano ¿qué hace un cristiano que hace un cristiano en cualquier hora del día conectado a internet? una vez más estás queriendo envenenar el pozo porque vos querés deligrarme eso es todo yo me levanto a las 4.50 la hora oficial que me levanta a veces me levanto antes a veces nunca me puedo levantar después porque si no me agra la tarde ¿y qué hace un cristiano oyendo a Albert Moeller? ¿cómo se llama? ¿qué hace un cristiano viendo a Albert Moeller? en mi caso bien de mañanita también podría decir yo mi esposa está harta que yo tengo a Albert oigo a Albert Moeller ¿por cuántos años? como por 20 años ya casi entonces ¿cómo se llama? ¿qué tiene que eso? ¿verdad? ¿qué tiene que? y antes ponía todo el volumen de Albert Moeller y yo y otros también otros evangélicos a las 4 cuando me levantaba cuando me estoy muy a bañar porque aunque trabajo un freezer no me gusta vivir sucio entonces mi esposa me dice ahora ya le bajo más volumen porque si hay que ser más comprensible con los niños con los niños ya de 20 años ¿va? pero pero uno tiene que hacer así mi esposa no ha aguantado todo eso ¿vea? entonces ella sabe que lo que yo hago lo hago para la Biblia para la iglesia por eso se casó con ella me acuerdo cuando yo me le yo le he dicho en otro video este lo vas a ver porque seguramente lo vas a ver yo cuando le dije a mi esposa yo voy a ser pastor y si vos te querés casar con un pastor pues está bueno que seamos novios ella dijo sí y fuimos novios y como dije yo en un video también después de tres meses fue la primera vez que yo le di un beso a mi esposa tres meses me tardé de dar un beso a mi esposa así que mira Will me toca me toca Santa Cena este domingo uy tremendo me toca Santa Cena y vamos a hablar acerca de mi vida en iglesia porque también la agarra contra gente en mi iglesia porque él ya trató una vez y todos vieron que él trató eso fue hace tiempo como un año atrás no sé que él trató de que me echaran de mi iglesia y no le resultó ahora sale con otra cosa él mandó gente a gente que escribiera mi iglesia a que me echaran y la respuesta del pastor fue ok para creer tus acusaciones porque lo mismo que estaba diciendo Will decían esta gente porque claro venían del canal de él o era él o yo no sé pero cosa que era cuando Will mandó a que me que me cancelaran así como él trató de cancelar a Clia y las mismas las mismas acusaciones entonces el pastor le dijo ok el pastor tradujo todo porque para eso traducción y ya después voy a hablar acerca de la iglesia de lo que hago en español y todo eso en inglés y también en español lo que él lo que él decía lo que él les pidió es esto el nombre verdadero porque eran nombres falsos que mandaron congregación donde esas personas se congregan y nombre de pastor para asesorarse de que estamos hablando de la misma persona y las pruebas tanto por escrito o por o por tallazos para donde de donde dice lo que yo tengo y no hay problema él puede traducir o sea tenemos traductores o sea tenemos traductores de la computadora y todo eso yo ya estaba ya aprendí a traducir pdfs porque hay otras cosas en español que estoy estudiando un máster en español que no lo entendían en español entonces lo agarré y lo tradujé al inglés para entender lo mejor entonces esta es la segunda vez que Will está tratando de hacer estas cosas verdad pero bueno sigamos viendo puede entender que hace un cristiano online en estas horas pero bueno hermanos no soy administrador de la página de Paul Washer mucho menos y en cuanto al tema de Luis Jovell aquí tenéis algunas publicaciones sobre él para que veáis que en realidad el fanático no es Paul Washer el fanático o el que tiene problemas tal vez podríamos hablar de una patología ese propio Jovell por ejemplo aquí podéis ver un vídeo mío que saqué hace unos meses que alcanzó casi 40.000 visualizaciones este vídeo sigue mi canal yo no puedo leeros el título porque este título yo digo esta palabra me censuran el vídeo ok miren lo que supuestamente el vídeo ahí está no le censuran la página porque yo puse un vídeo donde dicen esa palabra y tiene 6 años y esa palabra no la censura este vídeo no está censurado ahora a él se le olvida de que antes de que como se llama supuestamente yo le dijera tal cosa él me llamó primero eso y eso es lo que a mí me molestó me molestó me molestó bastante porque como se llama porque él empieza a tirar a difamar y él él sí puede llamarme a mí de eso pero yo no puedo verdad por alguna razón yo no puedo decirle nada a Wilito porque Wilito es como se llama de cristal entonces ahí es donde uno empieza a decir bueno este hombre le gusta él se la lleva de 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 macho pero a la hora de a la hora de demostrar si es macho sale macho menos verdad vamos a ver aquí vamos a ver aquí lo que dice vamos a ver el vídeo donde él dice esto Wilito descubre la sana horaria ahí después lo voy a poner ok ahí están los vídeos de Wil puse su nombre ahí salen los vídeos de Wil y van a poder ver en un vídeo aquí y este vídeo lo vamos a tener que ver de vuelta vamos a ver aquí ya vamos a ver vamos a ver aquí solo quiero ver aquí está urgente mentiroso Wil Graham acusa a Luis Jovell de ser LBGTQ él me acusó de ser eso y ahí está el vídeo pero él nunca lo dice bueno y tenía cuatro ya casi cuatro tiene cuatro mil quinientos cuarenta y seis vistas bueno él puso ese vídeo yo al día o al rato no sé no me acuerdo ya hice el vídeo donde yo le digo lo que le digo entonces él me dijo algo él espera de que o quizás y esa es la cosa de con Wil él espera provocar provocar porque yo sí yo reconozco mis hermanos yo antes me enojaba me enojaba porque me enojaba porque no me molesta uno entonces uno tiene que ir madurando en esta cosa entonces él me llamó así pero él dice que yo le llamé así también yo le dije que lo que está haciendo ahorita la forma como se está comportando con mi esposa lo que está haciendo se está comportando igual con esa palabra esa palabra está bien yo creo que en todo esto pensé que estás en vivo si estoy que era en vivo si estoy en vivo Betty estoy en vivo aquí está aquí está dice y sin olvidar que tira la piedra y esconde la mano cuando borra los videos exacto cuando se acuerdan los videos que ha borrado también los videos que Will Graham borra yo voy a hacer un video y pum lo borra dice aquí dice así como Will lee tu publicación así lee la biblia exacto exacto lo insoportable debe ser su mujer bueno no sé yo no sé eso pero dice de forma muy sutil se mete hasta con la esposa el hijo Bel esta gente es que son que son tremendos dice Will también dice mentira bueno que herudito va a ser el canal de farándola y chismes que se imaginan a Don Carson con Laura Bozzo dice esas son esas ya te comenté en Facebook que Will está más pendiente de sus redes sociales que de su propia iglesia como pastor exacto y eso es algo que ya vimos cuánto gana él ya vimos cuánto ya vimos la recomendación y lo vuelvo a repetir Enuel porque vos lo dijiste y por tu defensa a este hombre vimos cómo Enuel dijo que si queremos saber cuánto ganan los falsos o esta gente que Enuel no aprueba que vamos a ver a Social Blade entonces vamos a ver a Social Blade también a Will y Will dice que es mentira lo que yo digo lo que dice Social Blade porque yo no lo he dicho Social Blade es el que lo dice vimos mi Social Blade que dice que yo gano 246 dólares este mes y que es lo que dice los datos de YouTube exactamente que yo voy a ganar 246 dólares también entonces si Social Blade dice que Will va a ganar 22 mil dólares este mes que viene este mes de noviembre que ya pasó va a tener buena navidad y yo con 246 estoy bien alegre porque voy a comprar mis llantas de carro gloria a Dios gloria a Dios gracias hermano gracias también a los miembros que también dan que son fieles gracias hermano gracias hermanos aquellos que abren los ojos y que no caen en la mentira de Will pero muchos han caído y miren son 22 mil 22 mil y algo dólares que él está ganando le está entrando por decir mentiras por decir que este se murió por decir que el otro se murió hermanos abran los ojos por favor están siendo engañados por un mitómano están siendo engañados por un falso profeta por un falso maestro por un lobo rapaz ese hombre está engañándolos y por qué Paul Watch elimina esa publicación apenas Luis denuncia Luis Paul Watcher anda vigilando a Luis Joel o sea entonces dice ok voy a terminar esto y voy a por eso cuando viaja a los USA todo lo caro dice y Will ya está como Shakira facturando exacto ya ya yo voy a dejar de entrar alguien que como se me que me ha pedido que entre pero no hay limitación el invitado ok el invitado aún no entra pero ok vamos a poner de vuelta porque quiero terminar estas cosas de Will quiero terminar porque aquí ya ya entró ya está hablando de 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 Artus y eso es muy cobardemente empieza a tirar el Artus y pone ahí Will Graham es Will Graham es Will Graham tuviera que decir Will Graham se comporta como ¿verdad? porque se comporta tal como desgraciadamente dije o sea que vos mismo me confirmas lo que dije y ahí podéis ver mi defutación el hombre que sale ahí en el vídeo con él casi el hombre que más invita a su canal y bueno hermanos también quisiera aclarar por aquí yo soy hetero ok yo estoy felizmente casado yo amo es que ya no se sabe porque a vos bien te dijeron o como vos voy a decir bien dijeron en un vídeo Will el amador de hombres demasiado amo a los hombres demasiado demasiado demuestra por ciertos varones bueno vamos a ir aquí vamos a ver aquí minutos 22 10 vamos a ir aquí aquí podéis ver sus últimas 5 publicaciones estáis viendo ahí verdad estamos aquí en su youtube en la sección de vídeos youtube tiene varias secciones está la sección de vídeos la sección de shorts la sección de indirecto observad hace 17 horas un vídeo criticando a Paul Washer Paul Washer ¿verdad? hace un día un vídeo criticando a Paul Washer y a los neocalvinistas ¿quiénes son los neocalvinistas? pues siempre habla de Steve Lawson John MacArthur Will Graham John Piper David Barceló Justin Peters ahí mentiste David Barceló casi no lo menciono pero ahora ya me lo metiste en la lista así que ya lo fregaste a vos solito hace 3 días Will Graham destruyendo su mundo de mentiras y noticias falsas Will desde Lobo Rapaz sí, es cierto ¿cuándo vas a decir que es mentira que Copland se rajó y que puso sangre? vos dijiste eso y vemos en el vídeo que no en tu propio vídeo también no se ve nada de eso yo puse todo el vídeo ¿vos mentís? Will estás mintiendo reconocerlo bueno, sigamos luego antes de no me he salido ahí hace cuantos días pero 3, 4 días todos esos vídeos han sido publicados en esta semana el vídeo que está ahí abajo a la extrema izquierda la parte de abajo es un vídeo que saca también criticando a Paul Washer no demonio salir vestido ah, sí, sí pero ese no fui yo ese fue Willy Pavel disculpame pero es que yo no yo no domino lo que otra gente hace y luego hay el vídeo abajo en el centro ahí sale suje Michelin siendo criticado y Will Graham entonces en la página de vídeos podéis ver 1, 2, 3, 4, 5 los últimos 5 vídeos de él él hace vídeos para atacar a siervos de Dios porque estos yo no veo como siervos de Dios todos somos siervos de Dios vivimos en nuevo pacto todos somos reyes sacerdotes dejate de estar hablando como judaizante supuestamente muchos de esos siervos de Dios que vos decís son bautistas entonces yo soy bautista todos creemos en la nosotros somos reformados protestantes que creemos en el sacerdocio de todos los creyentes vos no vos crees en el sacerdocio de algunos ese es tu problema tristemente somos únicos vídeos que alcanzan reproducciones en su canal y claro porque fíjate que tengo uno de exégeses que tiene 44 mil o eso eso lo vi hace un año él siempre está en los vídeos ahora pidiendo que la gente salga miembro de su canal que le dé apoyo como todos los otros youtubers vos me dices que soy youtuber yo siempre lo hago y desde que yo comencé a hacer eso hermanos yo a mí me da vergüenza hace años no hacerlo me da vergüenza hace como el 2014 2015 después yo cambié ahí se fue para arriba la gente ahí se fue todo entonces no cuál es el problema de pedir que se haga que ustedes se hagan denme un like por favor ahorita ustedes o todos ustedes que están viendo este vídeo que no le han dado like por favor si está en facebook o está en youtube denme like y está en twitter denme un like por favor denme un like ahorita para demostrar que apoya lo que aquí se está se está tocando si usted ama lo que aquí se está diciendo pues denme un like para que así podamos nosotros demostrarle a este hombre de que sí que todos tenemos derecho a pedir eso denme un like suscríbase comenten allá en la caja de los comentarios háganse mismo de patreon o de paypal ayúdenme ayúdenme a contrarrestar a este mentiroso que se llama Will Graham ok sigan si tú vas a un chat de un vídeo de directo de Luis Obel siempre está pidiendo que la gente le envíe dinero vía paypal si siempre y cuál es el problema cuál es tu problema yo no le estoy mintiendo a la gente yo le estoy dando la verdad en cambio vos mintiendo la gente te da la gente te manda el dinero te manda cómo se llama ve tus vídeos que es lo que más te genera dinero entonces cuál es el problema yo no sé por qué es que es malo que yo pida que se hagan que me manden por paypal por patreon que me apoyen cuál es la maldad de ahí cuál es la maldad de ahí al patreon y que se hagan miembros de su canal claro hay fines económicos también claro yo quiero pagar las llantas de mi auto hermanos miren ya les vuelvo a contar a mí se me renó un auto a mí el que el auto negro que lo usaba más se me renó me dejó en medio una de esas se nos quedó con mi familia a la salida de una autopista de un freeway hermanos los carros vienen a 100 kilómetros matan a mi hijo este hombre no le importa nada de eso él no le interesa nada de eso porque él entra 22 mil dólares al mes ve mentiras yo no yo trabajo o trabajo a mí me pagan después del tax 875 dólares quizás en Estados Unidos suena eso pero acuérdese que el dólar australiano son 65 66 dólares sesentavos del americano así que usted puede hacer cuánto en realidad yo gano entonces eso es lo que yo gano mis hijos ya empezaron a trabajar ellos sí ayudan contribuyen pero yo soy el padre yo soy el que ellos están ahorrando yo le doy gracias a Dios porque me hubo un día esto me vino y me mostró Luke Dad él trabaja part time aquí en Henry a 3 cuadras de la casa ya en 8 meses ya tiene 2000 dólares ahorrados y él se compra toda su ropa él se compra todo lo de él gloria a Dios mi hija la otra la que aún vive en mi casa tiene 25 años ella trabaja ya le hicieron hasta manager de donde ella trabaja de la de la de la farmacia donde ella trabaja entonces ella abre ella cierra o sea que yo estoy yo son mis hijos mis hijos sí pero yo también tengo que trabajar yo también tengo que dar el ejemplo entonces yo no quiero dar el ejemplo que hago videos yo no sé si este Will se ha puesto a pensar que el día de mañana las hijas van a crecer y van a ver los videos y los hijos que de él van a ver y van a decir bueno mi papá porque mentía tanto porque los hijos son los más críticos de uno cuando uno crece cuando ellos crecen ellos son los que se dan cuenta de todo porque ellos viven con uno entonces yo trato de dar un buen ejemplo entonces cuando yo pido todo eso yo les he pedido miren hermanos tengo un problema mi carro se arruinó entonces pónganme más likes para que así se vean mal los videos y así pueda yo Cuyuto me puede dar un poquito más dinero para poder pagar he pagado 300 dólares de la de la de la batería eh 450 porque le hice a la transmisión y al y al y al nuevo al otro carro que tenía la transmisión que no lo usaba lo usaba por un año porque no lo quería usar la transmisión y el y el y el y el motor eh ahora le tengo que tengo que comprarle cuatro llantas nuevas y le tengo que arreglar el el aire acondicionado porque aquí en Australia hace un gran calor así que tengo que tener aire acondicionado para ese carro entonces son cosas para que mi familia ande bien y ande segura y eso le enoja a Will Grimes que yo pida solo porque mi interés es ese mi interés es que mi familia esté bien y que podamos vivir bien si para él eso es malo pues pues yo no tengo vergüenza de pedir dinero yo no tengo vergüenza de hacer eso porque porque para mi familia primero y segundo para comprar libros que como se llama que no siempre me los regalan yo 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 reconozco que 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 clie y y también eh 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 que me mandan libros para que hagan los reviews que no he hecho ya por un buen tiempecito pero ya voy a empezar de vuelta pero eh pero tengo que comprar libros para que ustedes también sean edificados bueno y les cuento pues eso eso es todo y luego si vamos a la sección de en directo vamos a ver exactamente más de lo mismo porque claro en directo los tres últimos en directo Luis Jobel a la extrema izquierda hace tres días Washer, Piper, MacArthur las nuevas víctimas de Will Graham eh Will Graham acusa porque él dijo en un video que se morían que se morían que se morían entonces yo digo que onda que está hablando de que está muriendo bueno en fin al extremo derecho los cristianos son como árboles de navidad y en este video él acusa a Sugel Michelin de ser un hereje hermanos Sugel Michelin es impachable su testimonio es perdido su doctrina es una doctrina apegada a la palabra del señor y si vais a su facebook simplemente para que veáis todos estos datos objetivos si vais al perfil personal aquí está aquí está lo bueno aquí está lo bueno en dos páginas en facebook el perfil personal y luego su página de fans esto alguien se lo hizo miren esto alguien se lo hizo todo esto alguien se lo ha hecho o él lo ha hecho yo no sé pero miren miren como todo el tiempo que toman para poderme probar que yo estoy equivocado en su perfil personal hace 13 horas una publicación criticando a Will Graham hace 16 horas y aquí en España son las 12 y 38 de la tarde hace 16 horas una publicación criticando a Miguel Núñez llamándole hereje hace 19 horas publicación sobre un servidor hace 20 horas publicación sobre Miguel Núñez hace un día una publicación sobre Sugel también llamándole hereje hace un día una publicación sobre Paul Washer un hombre que está ahora mismo recuperándose de una operación y no descansa no para de criticar a Washer y hace dos días y por qué tendría que hacerlo por qué tendría que hacerlo el hombre está descansando que va a estar pendiente igual a vos va a estar pendiente de lo que yo estoy haciendo o no crees que el hombre igual a vos que vos aún enfermo vas a estar pendiente que está pasando y él está pendiente de la gente que dejó tirada allá en Perú pero en fin voy a terminar de hacer este de esto de este cómo se llama esta sección porque faltan otras cosas pero y si vais a su fanpage que tiene más de 10.000 seguidores ayer a la una de la mañana y de verdad tengo más de 10.000 seguidores en la fanpage hey qué onda qué buena onda Will yo no sabía no sabía y esto no me había fijado yo solo había puesto fanpage más de 10.000 seguidores según yo solamente tenía 5.000 porque porque con los 5.000 me dijo entonces se ha doblegado porque ahorita dijo un tipo seguidor de Will que mi fanpage nunca que tiene años que tiene años que no va voy a tener que revisar gloria a Dios gloria a Dios gracias señor gracias señor porque según yo tenía 5.800 solamente eso y Will me dice que tengo 10.000 y Will como podemos ver que están buenas noticias lo único bueno que me estoy sacando positivo de este video es esto las noticias que me están dando Will ok los primeros calvinistas que somos buenos los de siempre John MacArthur Will Graham James White John Piper Wayne Gruden y James White se está metiendo mucho con con Doug Wilson Will y los de y los de la coalición por el evangelio se están poniendo contra él así ¿cómo le vas a hacer vos después? con la teonomía ¿cómo le vas a hacer? Justin Peters Steve Lawson un largo etcétera hace 3 días Will Graham 3 días Will Graham 3 días Will Graham 4 días su camiseta bueno vamos a ver vamos a ver es que ustedes son los que dan más que hablar pues ustedes son los que los que están eh más en todo dice ¿en qué en Facebook uno de esos son los likes de la página de otros leyes yo tengo más leyes gente que solo quiere ver que escribe pero a lo mejor no les queda tan bien dice aquí ¿qué pensaría Paul Washer? dice aquí Marción es un hombre testimonio ¿cierto? daba a los pobres y a la iglesia la iglesia lo condenó ¿cierto? pobre Marción no pobre porque Marción era como se llama hereje del proto-gnóstico pero porque la calidad de la vida de España es difícil y quizás Will no tiene muchos miembros en su iglesia que aporten económicamente y por eso hace chismes en sus redes para el jardinero dice ni mis alumnos hacen tan buenas estadísticas que van a manzanillo y eso que es exacto dije nunca dijiste que eran nunca dijiste que era que era hereje el gran Sugel no Sugel nunca ha dicho que es hereje exacto el que ha dicho que es hereje es Núñez porque Núñez fue el que dijo a claro a ver todos sus videos dice dice pero está malo que una vila lleve el nombre de un pastor que no escribió ni lo aporta ah dice ¿quieres provisión para tu familia de evangelio de la prosperidad? ah sí exacto 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 dice este Will habla de ti como si tuvieras un canal con millones de visitas y yo me pregunto ¿cuánto hablará de los millones de dólares que tiene escondido más? exacto nunca lo va a decir Will y entre más Will habla más se va destapando la cosa es que es contraproductivo contra él supongo que entonces los dos corintios no hay manipulación de Pablo por fines económicos que lo inventé Will es una pena que la mayoría del mundo cristiano sea más fanático alguien en su preferencia de sí mismo sí no Juan Manuel va a estar calmando creo yo 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 dice ese santoral de Will es grande San Watcher San MacArthur San Piper San Lawson San Peterson ahí se le acabó el tema de la soberanía de Dios exacto en qué minuto en qué en qué fue que se le terminó el tema de la soberanía de Dios que hasta el diablo es serbo de Dios la verdad me sorprende que sea pastor más débil de youtuber a qué hora hora estudia visita exacto exacto aquí está la cosa a qué horas horas a qué horas visitas a tu gente Will feliz que respire en la nuca más que Watcher que le respira en la nuca Watcher sabrá quién es Will sí 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 ellos 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 cómo hacen todo eso ellos bueno aquí está ojo ojo que te haga ojo que te haga publicidad con ese video que te hizo sí me hizo ahí mostré ahí mostré que cómo se llama lo que dijimos que es su gel doble cara hipócrita porque está en contra del ministerio de la mujer pero fue un evento de mujeres donde se sentó a escuchar a predicarles exacto exacto Elías a vos también te hizo te hizo video también Will te acordás te acordás burlándose de vos se le acabó el tema de la soberanía de Dios al decir que tú atacarás que tú atacas siervos de Dios y Dios lo decretó de que de que eso es la eso es lo que dice Flowers te acordás es cierto si yo estoy haciendo lo que Dios bueno si es que en el caso que estoy atacando de verdad siervos de Dios Dios ha sido decretado cuál es el problema ok entremos al otro punto porque aquí está aquí está 29 hermanos si vais a su YouTube ok hay al menos 39 vídeos en el canal ahora mismo lo hizo ahora yo no sé si él va a ver hoy este vídeo porque él se ve que ve todos mis vídeos como bien dice Sebastián Céspedes no veo todos tus vídeos solo veo vídeos cuando vos me mencionas a mí y Céspedes es otro mentiroso Céspedes trató de hacer sus vídeos burla contra mí esa es la gente con la que vos te juntás en fin él es mi seguidor más fiel él ahora mismo y vos sos mi seguidor más fiel o sea que nos amamos los unos a los otros ay huelito yo veo cuando vos me criticás o cuando alguien me manda algo yo sí estoy inscrito a tu canal estoy inscrito a tu canal yo no lo niego yo no te sigo yo no te sigo en el sentido de que hay algún nuevo vídeo voy a ver no no porque lo que decís siempre es crítica a otra persona o siempre chisme a otra persona a mí no me interesa eso si hablas de mí o como en este caso que lo hiciste específicamente para mí sí pero los otros no vale la pena no vi todo el vídeo del señor este que se murió no vi todo el vídeo de Cotas no vi todo el vídeo de Luis Toro solo vi cuando empezaste a decir que era mentira entonces era clickbait era clickbait entonces no necesito el hombre sigue vivo yo no necesito saber tu chisme como 12 y 40 de la tarde el día 1 de diciembre de 2023 él tiene 39 vídeos en su canal hablando sobre mí y es posible que hay muchos otros vídeos que mi nombre no saldrá en el titular del vídeo ni en la portada pero en aquel vídeo habla mucho sobre mí hermanos esto a mí él acusa a la página de Paul Washer de ser una página de fanáticos fanáticos vamos a ver todo lo que publica este hombre sus últimos vídeos en YouTube miren 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 ahí miren ahí miren ahí vamos a ver ni en la portada pero en aquel vídeo habla mucho sobre mí y hermanos esto a mí él acusa a la página de Paul Washer de ser una página de fanáticos fanáticos vamos a ver todo lo que publica este hombre sus últimos vídeos ok aquí me mandaron algo aquí tengo que verlo tengo que verlo le puso un saludo por la relación ah ah bueno después lo vamos a poner ya ya pues JP JP ya vio también el vídeo el vídeo de Will porque yo le dije mira lo que está hablando nosotros él trata de meter cuña Will es un emisario del diablo trata de meter cuña ok veamos eso más recientes más recientes lo siento que yo no tengo mi mi cómo se llama mi mi en inglés yo lo tengo porque yo hablo más inglés bien irónico yo hablo más inglés Will relajando con la con la muerte va a cobrar varios miles de dólares y después se presenta como un defensor de la verdad y la sana doctrina haciendo dinero de mentiras así es Christian miren aquí está mi página una vez más les traigo yo esto lo voy a dejar más grande para que lo puedan ver ok los vídeos estos son los vídeos que subo verdad no son los lives Will 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 borrar por eso es que yo lo lo pongo porque ya me he pasado como dos o tres veces aquí está el testimonio de este hermano que salió ahí y aquí está de quién de quién o quiénes está hablando de Toronoma 26.5 y su conexión con Génesis y aquí está Apocalipsis y la guerra cómo leer el libro Génesis respondiendo el debacle de la alianza reformada Néstor Díaz define qué es el reformado porque sí claro porque esto es bien tremendo está dejando vas la tribu neoreformada el fin del mundo en los padres de la iglesia eso es otra persona que lo hace la guerra entre jamás Israel señala el fin libros para dialogar con católicos mira Betty mini reseña de libros para dialogar con católicos Juan Manuel Vaz y los problemas de salud mental sí porque eso fue tremendo lo que dijo él dice que no existe la depresión fueron las cinco solas originales en la reforma profecías y visiones después del periodo apostólico doctor Jesús Zamora breve introducción al apóstol Santiago Roma se derrumba en el protestatismo y el protestatismo le sigue yo a los dos le doy igual breve introducción al apóstol Pedro guerra de membros breve introducción al apóstol Juan cómo sabes que le vi las palabras de Dios charla con Santiago Alarcón porque él me invitó salvación por sola lealtad Matthew Bates idolatría evangélica MacArthur porque hicieron hicieron cómo se llama camisas que la vida con MacArthur era mejor Dios y sus emociones en los padres de la iglesia eruditos evangélicos apoyan a Roma y yo pregunto y ahí entró también Hugo Delgado bueno mira bueno esto es solo la primera página para que vean ahora los lives Watcher Piper MacArthur las nuevas víctimas porque él dijo que cuando se muera este cuando se muera los mató también y ahí pues Will Graham acusa a Kenneth Copeland de creer en la Santa Cena como el catolicismo romano y aquí es una gran mentira que se ha hecho Will una gran mentira y Justin Pierce también aquí está el libro El Suel hablemos de la erudición cristiana ok se cumplen las profecías de Isaías introducción a la genealogía de Génesis introducción a la genealogía de Génesis estudio 1 y 2 cuántas vidas tiene Adam Cotas aquí empiezo yo la crítica con respecto a lo que Will está haciendo aquí comencé eso fue el 15 de noviembre empecé a criticar eso porque no se puede estar matando a la gente que si la mamá de Adam Cotas ve eso y le da arta que al corazón a Will no le importa eso lo que a Will le importa es monetizar eso es todo lo que le importa dice crisis en las apologetas en las redes de redes católicas conocen su fe o el cristianismo porque algunos se están contradiciendo igual como los evangélicos también los católicos se contradicen aunque ellos dicen que hay una sola fe pero ellos también se contradicen uno a lo otro Papa Francisco revela al obispo releva al obispo Strickland porque eso me impactó a mí Vaticano apre el bautismo de los que tanto Will le gusta hablar no se puede tirar piedras con techo de cristal ahí están tanto los evangélicos como los católicos las catastróficas consecuencias de no tener una identidad evangélica propia y ahí hablo de cuando se mató también este hombre que se mistía de mujer y ahí está crisis de identidad en las filas respondiendo al debacle Jesús y la guerra en la cruz sesionistas declaran no cristianos protestantes al resto de los creyentes y en este en este video si no me equivoco también salió Justin Peters que él no lo dijo pero sí lo dijo uno de ellos que los que creemos en hablar en lenguas no somos cristianos celeridades evangélicas que se tatúan Joyce Mayer leí los padres de iglesia y me convertí en católico y ahí ocupé a Will ahí lo ocupé yo que este los que se convierten porque es bien chistoso Will a veces tiene unos poses bien chistosos yo también quizá lo voy a tener pero en fin pueden ver ustedes todas las cosas mi experiencia con dos canales evangélicos y otro católico ahí quizá le el Will lo puse ahí también porque como él a veces lo ocupo para que nos muestre ahí está bueno ahí empiezan otros que es el antisemitismo cristiano pensamiento final sobre el antisemitismo cristiano aquí documenté como es que este personaje de esta foto el señor de la de la arma chistosa él como él ha demostrado su antisemitismo los malditos los malditos más numerosos y practicantes que los católicos en Centroamérica bueno esas son las cosas yo nunca lo vi a Will decir esas cosas entonces bueno aquí está ahí está lo que yo pongo ahí está lo que ustedes pueden apreciar de lo que yo estoy poniendo no lo que Will está diciendo vea antes le hacía más a Yesenia Ten que dijimos que a lo mejor le gustaba dejó de hacerlos exacto bueno Will tiene ya unos tres o cuatro videos donde se menciona a mí en 2023 y de seguro en 20 veces más de ti de su argumento es doble filo exacto eso es lo que está pasando Will para mí el morir es ganancia literalmente que tremendo lo que acabas de decir Elías sos malo sos malo dice aquí Will relajando relajando con la muerte va a cobrar varios miles de dólares y después se presenta como un defensor de la verdad y la sana doctrina haciendo dinero con mentiras exacto ese Will está haciendo está haciendo de jugar con la muerte es un relajo no pero eso eso es lo que pasó eso es lo que dice Will Miguel murió de ganancia literalmente son malos más que son chilenos yo sé ok yo quiero terminar esta cosa antes de dejar a alguien más que entre porque yo quiero terminar que vean todo no aún sigue la cosa esta cosa está buena ya una hora quince minutos ya la estamos haciendo algo largo yo porque tengo quiero quiero que entre Artus y también el invitado que ya está por venir ok sigamos viendo un poquito sus directos sus vídeos su facebook tanto privado como público 39 vídeos sobre mi persona hermanos voy a ver si es cierto vamos a ver si es cierto vamos a ver si es cierto Will Graham capaz que sí es cierto capaz que eso sí aquí dices que son 40 porque ahorita el que estoy haciendo porque muchos vídeos pongo el vídeo el nombre de Will Graham aunque él no esté ahí pero lo pongo para que los seguidores de Will Graham se den cuenta entonces 40 ya viste que te quiero bastante te das mucho que hablar yo creo que estamos aquí ante una patología no es patología porque son mil no sé cuántos vídeos y solo te menciono en eso bueno vamos allá al minuto 29 y nos creemos los venidos la verdad vamos a ver mi canal mi canal y este René Padiona dice que triste que tenga dañar la reputación de las personas cristianas que están hablando de esa doctrina él decía que no la hacía por dinero es un sinvergüenza pero Dios va a pasar no va a pasar por alto lo que él hace sí Dios no lo va a pasar por alto lo que vos haces también René en el canal esta misma semana he tenido a un arminiano he tenido arminianos aquí haciendo entrevistas en mi canal la semana pasada hubo arminianos también hace dos semanas hubo un arminiano yo amo los arminianos son mis hermanos en la fe ahora yo tengo una sotrilogía ok ok él dice que llama los arminianos vamos a ver aquí vamos a ver aquí que tengo bastantes cosas aquí que quiero ver aquí está video unavailable imagínese un video lecho vibrado que rara esta cosa ok Will Graham evangelio ¿cómo se llama? calvinismo es el evangelio esto está en mi canal es un short y ahí van a poder ver como Will habló Artus que te bendiga ya estás ya estás ahí hola ¿qué tal? bendiciones ¿cómo están? muy buenas noches me voy enterando que que Will Graham nos menciona nuevamente en uno de sus videos y solamente por eso estoy aquí este para contestarle nuevamente porque realmente creo que este hombre tiene problemas serios este mi única interacción yo no veo yo si no sigo ni lo sigo ni lo veo de hecho tengo bloqueado su canal me entero nada más por lo que tú y otros mencionan de él y por los chismes que se hacen de la farándula que él hace que de repente repercuten en páginas cristianas aquí y allá eso es lo único que yo sé de Will Graham yo no lo sigo no me interesa a él ni su teología ni su sistema esoteriológico que él tiene ni su movimiento neopuritano ni ninguna de esas cosas me interesa solamente contesto puntualmente las críticas que él hace al pentecostalismo a los carismáticos general lo hago casi siempre de manera general a veces si me refiero a él a través de twitter algunas cosas más a su movimiento que a él más a gente más gente que es prominente de su movimiento porque él no es nadie él es simplemente un farandulero gente que sí es prominente en su movimiento quizás he mencionado a Miguel Núñez alguna ocasión alguna que otra ocasión a Sugel Michelin con algunas cosas que él dice simplemente a mí me parece que el movimiento este neopuritano como le dice el hermano JP Martínez nosotros lo conocemos más como neoreformados este pues es un movimiento divisor se dedican a dividir iglesias se dedican a robar almas y estoy en contra de lo que ellos hacen en sentido y Will Graham es como que el Patty Chapoy si no lo conocen allá en España no sé quién sea el referente de los chismes de la farándula en España es el referente de los chismes en México es Patty Chapoy esos programas que amarran navajas entre los artistas entre los que se están divorciando y los que de repente le ponen una trampa a alguno que está ahí con una mujer que no es su esposa y después hablan de ese chisme el otro día en el programa para mí Will Graham a eso se dedica es un programa de chismes lo que él tiene en línea y bueno pues eso a él le gusta eso a él está en su derecho de compartir eso pero para mí no es ningún referente y no me llama la atención pero cuando me menciona pues sí le he contestado y las veces que me ha mencionado varias veces ha dicho varias mentiras y ahora nuevamente vuelve a mentir porque dice que yo soy el más invitado de tu canal y yo creo que cuánto tengo de no venir aquí a tu canal yo creo que ya va más como un año ¿no? sí que nos hicimos aquel video que fue muy largo ya cuando fue ese video habremos hecho yo creo que con este van cinco no sé si vayan más de cinco y es uno de los videos más vistos eso del complot neoreformado para agarrarse a la iglesia uno de los videos más vistos en mi canal y mucha gente me escribe y mucha gente me dice que gracias a Dios que nos sacó de ahí porque ahí hablamos todo eso pues descubrimos cómo es el plan hay otro señor también ahí que anda queriendo hacer lo mismo ahora pero 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 no de la república americana sino de sudamérica que está queriendo hacer lo mismo y la razón que participé es porque a mí me afecta porque hay algunas personas que conozco que son de la iglesia palabra de vida la verdadera iglesia palabra de vida iglesias palabra de vida AR con registro aquí en México no pirata como la de Will Graham este que a mí me parece que es pirata porque pues quién sabe que nomás agarró el nombre y se lo robó y lo voy a seguir recalcando porque hay dos iglesias palabra de vida una en Argentina otra en México yo soy de la de México que tenemos registro y tengo mis credenciales como ministro ordenado y Will Graham quién sabe yo creo que gente como él se pone palabra de vida por ahí tiene algunos engatusados este y por eso lo denuncio y por eso pero yo generalmente lo hago en persona cuando hablo con estas personas que son miembros de nuestro león digo Will Graham no es palabra de vida porque palabra de vida es una iglesia carismática es decir creemos creemos en el espíritu santo creemos en los dones creemos en las manifestaciones del espíritu santo y no creo que Will Graham aguante un servicio donde se esté manifestando acá porque nos nos tildaría de endemoniados a todos entonces este que se dé cuenta que Will Graham es el usar el nombre de palabra de vida quizás también le resulte doble filo por robarse el nombre de la organización a la cual pertenecemos y esa es la única razón por la cual yo me atrevo a contestar por la gente que yo veo que él daña con tantas mentiras y a través de su canal hacia donde los dirige que para mí es un movimiento sectario no voy a decir para mí los calvinistas no son herejes yo aclaro eso porque pues yo era calvinista yo era prediteriano pero como yo he dicho anteriormente es que ellos ya hicieron una nueva como una nueva religión entre ellos solo y por eso es que yo y él los menciona y yo los menciono también pero él es él es el que los mencionó primero menciona ciertos individuos y solamente esos se mencionan entre ellos y entre ellos entre ellos y solo ellos fuera de ese grupo no existe nada más que sea correcto exacto es la clase es el movimiento dentro de este calvinismo como bien lo ha clasificado JP Martínez neopuritano norteamericano que se ha exportado particularmente de los asociados de John MacArthur todo empieza ahí son los seguidores de John MacArthur son Lawson todos los que siguen y de alguna manera lo tienen como un gran representativo este de este tipo de calvinismo fundamentalista pues todos ellos tienen tienen varias características muy marcadas todos ellos son antipentecostales todos ellos aborrecen el movimiento carismático porque John MacArthur lo aborrece aquí atrás de mí en ese libro que se ve ahí hace rato estaba buscando otro libro y me encontré tengo libros de MacArthur ahí tengo el libro de los carismáticos tengo varios libros de él o sea este hombre piensa que nosotros somos ignorantes o no sé de dónde salimos y que no hemos investigado lo que ellos enseñan y solamente quiero porque no me quiero quedar aquí toda la noche hace un libro muy largo además de que tú tienes a mí un invitado especial solamente quiero decir esto este este Will Graham una de las cosas que lo detectas a él que miente es porque él sigue un patrón que nosotros vimos hace muchos años en el foro Iglesia Net en el foro Iglesia Net que después se puso forocristiano.com allá por el año entre el 99 y el 2004 por ahí había un tipo muy muy controvertido que se hacía llamar Timoteo no sé si te acuerdas de él era un colombiano y este hombre era muy grosero y era él era unicitario era unicitario era modalista y entonces siempre atacaba a la gente y andaba él no lo hacía por dinero porque esa es otra Will Graham hace por las cosas por dinero este lo hacía por su propio ego y por sus propias tonteras que a él que a él lo exaltaban me acuerdo que este personaje que es el mismo patrón que sigue Will Graham empezaba a decir a mentir y a decir cosas de este y del otro y atacar al igual atacar a este movimiento atacar a otro movimiento al punto en el cual el webmaster el encargado de iglesia net creo que se llama Arturo Jiménez no recuerdo cómo se llama aquel hombre le descubre que él utilizaba clones es decir se metía desde otra computadora o desde otra cuenta más bien desde otra cuenta y decía una cosa para armar controversia y luego él mismo se contestaba y luego usaba otra cuenta y se decía otra cosa para armar controversia y él mismo se contestaba bueno y es lo que acabamos de descubrir con Will Graham Will Graham tiene un montón de páginas donde publica cosas noticias que él mismo publica en su perfil y así es como nos dimos cuenta porque al poner una búsqueda salía esa página de Paul Washer salían otras no 10 páginas yo no sé si él la maneja directamente o no porque puede estar diciendo verdad que él no la maneja directamente pero si es un grupito de personas que publican una misma hacen una misma publicación y salen en 20 lugares diferentes pero eso lo dijo Juan Pablo yo no sé si viste el video de JP donde él habla acerca de eso de que ellos son un grupo de personas que apoyan a Graham para hacer ataques exacto ahora lo tremendo es que yo vengo aquí a dar testimonio de lo que yo vi lo que yo vi en cuanto a esta situación donde él dice que está muerto yo vi claramente yo me enteré de eso por tu publicación y la primer publicación que tú pusiste fue Will Graham ahora está haciéndose que está muerto o sea yo recuerdo que en la primer publicación que tú pusiste fue criticando aquí está yo la tengo aquí porque vamos a ver lo que vos pusiste porque yo creo que eso nunca dijiste dije dije bueno dice nunca dijiste la publicación la segunda pero esta es la publicación original aquí está Will se equivocó nunca dijiste que él se había muerto número uno nunca dijiste que él se había muerto nunca dijiste que él había fabricado esto eso fue lo que dijiste o sea que él había de alguna manera fabricado esto y después él publicó aquella cosa donde pone que según esa página de Paul Washer tú le habías dado la información fíjate cómo este hombre arma estos estos chismes y enredos tan grandes para traer tráfico y ganar dinero esto es lo original disculpa Will se autoinmola trata de justificar que otros han hecho videos sobre su posible muerte y crítica le están tocando pero igual quiere justificar su falta ética al hacer chiste de que alguien le hizo un video sobre esto trata de quitarle lo dañino que ha sido cuando él lo hace a otros como siempre jugando con las montes entonces el webmaster de esa página o no sé ahora le dicen el administrador le dicen ahora ya no son webmasters el administrador de la página de ese facebook de Paul Washer dice que tú les dijiste que se había muerto o sea ahí viene la raíz de la mentira ahí está la primer mentira yo no sé quién es ese administrador de esa página para mí es Will o gente de él a mí me queda claro que esto lo armó él con gente de él y que él utiliza esto para generar tráfico para generar una controversia y que él quiere gancharte o sea él quiere atraparte para que tú y él está aprovechándose torciendo lo que tú dijiste donde tú dijiste que era claramente que esto estaba fabricado y que esto era incorrecto que esto no estaba bien claramente tú pusiste ahí que Will Graham estaba armando todo esto y entonces ahora él saca este video y a mí me llama la atención esa crítica que hace donde dice que solamente yo estoy en tus videos pero yo vengo nada más porque él me mencionó y para decirle Will Graham sabemos que mientes o sea y que ahora estás tratando de darle vuelta a este argumento porque tienes a mucha gente que te sigue gente que no sabe ni fun y fan ni de la palabra de Dios muchos algunos de ellos sí algunos lamentablemente sí pero poco a poco conforme vayan estudiando Will y vayan viendo las cosas que tú publicas cómo te contradices a ti mismo así como muchos se han salido se van a salir de tu canal y de tu movimiento porque tú lo único que quieres hacer es generar tráfico y generar dinero y quieres evidentemente usar a Luis Joven a mí no me podrás atacar de que yo hago dinero que se yo porque yo no tengo yo no monetizo en internet y nosotros las veces que a través de nuestras páginas llegamos a pedir ofrendas para el ministerio es para los viajes misioneros que hacemos exacto y pues nosotros sí andamos en la sierra y en lugares donde mucha gente no quiere ir acabamos de ir a Michoacán y acabamos de atravesar la parte más peligrosa de México en la carretera búsquelo búsquelo donde hemos andado acabamos de travesar la carretera de Zamora a los Reyes justo la semana que la bloquearon porque los policías estaban extorsionando le habían cobrado a los camioneros ahí los traileros 50 mil pesos a uno y tenían ahí cerrada la carretera y acababan de tirar ahí unos cuerpos en la carretera y acababan de ver unas balaceras ahí en Michoacán y fuimos y atravesamos con la gracia de Dios esa carretera con placas de Tamaulipas siendo que había amenaza que el que de Tamaulipas anduviera ya lo iban a matar y Dios nos libró y fuimos y predicamos y nos trajo Dios a salvo nosotros andamos haciendo la obra del evangelio y solo venimos acá a comentar porque estamos viendo el daño que este hombre está haciendo a la iglesia y a denunciarlo como lo que es un mentiroso que es un mentiroso es independiente al movimiento que pertenece y a los sectarios que son en ese movimiento y que no tiene nada que ver con el calvinismo verdadero no tiene nada que ver con los calvinistas verdaderos como los perviterianos este es un movimiento particular sectario y que Will Graham es representativo de lo que esta gente a lo que se dedica que es atacar a otros cristianos hacer dinero de la crítica y de la farándula lo hace Justin Peters lo hace John MacArthur esta gente vive de atacar cristianos y sacarle dinero a la gente a través de estas publicaciones antes lo hacían a través de libros y conferencias y ahora lo están haciendo a través de la farándula en youtube y las redes sociales dice aquí el video de Adán Cotas tuvo 2 millones de visitas por eso siguió con la misma fórmula claro sigue utilizando explotó no estaba muerto Adán Cotas ya se sabía que no estaba muerto este ya él había hecho explicaciones y aún así él publicó como si hubiera sido nuevo como si no hubiera ya salido la verdad para explotar esa noticia y ahorita sigue explotando como está el ¿cómo le llaman a esto? el algoritmo de youtube le trae visitas estar hablando de quién se murió y quién no se murió pues se incluyó a sí mismo y quiso que a lo mejor tú comentaras o que los canales que él cree que se le oponen comentaran y pues no le salió tú comentaste para criticarlo y entonces ahora él lo tuerce diciendo que tú dijiste que él se había muerto y otra cosa ahí atacó al hermano Marcos Nieves yo no puedo responder por Marcos Nieves pero cuando yo vi las siglas que él interpretó como una mala palabra como una maldición yo pensaba que decía que el hermano descanse en paz pero bueno el que tiene la mente sucia porque eso es lo que yo entendí porque H de P pero el que tiene la mente sucia entendió las malas palabrotas que trae en su mente eso es lo que él entendió como cuando yo dice una palabra y él le dice que es mala palabrota pues claro él lo va a hacer todo tal vez en su país lo sea pero la verdad es que si Will Graham que ahora dice que lo acusé verdad en el video dice que lo acusé de que de que él él este que él amaba Yesenia Den o que andaba con Yesenia Den no dijimos eso le preguntamos le preguntamos y lo volvemos a decir que por como le hacía muchos videos dijimos bueno estará enamorado de Yesenia Den yo ahora pienso estará enamorado de Luis Jovel aguas Jovel cuidado te hace tantos videos te hace tantos videos lo que tú has hecho es contra él dice Jovel me ha hecho muchos videos pues sí respondiéndole a todas las tonterías que él dice respondiéndole porque realmente pareciera que este hombre te está acosando o sea vive del acoso y va a acosar a donde haya dinero él quiere sacar dinero tienes tú 10 mil seguidores que son 10 mil más para la cuenta para hacer dinero y para irlo a ver dicho sea de paso me entero de estas cosas por lo que veo acá porque su canal no es referente para nada nosotros estamos haciendo la obra de Dios nosotros estamos predicando en la iglesia acabamos de reiniciar la iglesia después de la pandemia abrimos otra vez la iglesia desde agosto para acá estamos creciendo estamos ganando almas estamos ministrando a la gente estamos yendo a predicar estamos es más acabamos de ir a una iglesia bautista a predicar sobre el Espíritu Santo una iglesia bautista para que todos lo sepan donde el pastor el hermano al cual queremos mucho nos abrió las puertas para compartir acerca del bautismo en el Espíritu Santo y acerca de todo lo que es la persona del Espíritu Santo referente a la Trinidad y su obra en la Tierra en estos momentos le damos la gloria a Dios por eso y bueno Will Graham podrá seguir yendo a sus conferencias neopuritanas y todo lo que sea pero nunca lo vas a ver predicando en lugares peligrosos no lo vas a ver en la sierra y bueno yo no digo esto para jactarme Dios nos lleva y Dios lleva a los que están dispuestos la gloria del Señor Jesucristo y de nadie más y Dios te provee amén y Dios nos provee Dios nos ha provisto Dios ha sido tan tan bueno con nosotros que nos ha provisto de lugares impensables para poder hacer estas cosas Dios nos hizo provisión para ir a Michoacán y nos hizo provisión para el regreso y con y con y con y con lo que el Señor nos hizo provisión hasta pude pagar una parte de mi maestría y le doy la gloria a Dios por eso hasta fuiste hasta Argentina a Sudamérica así es hemos andado donde el Señor nos manda estuvimos allí en Puerto Rico una ciudad del norte de Argentina que está en la provincia de Misiones es una ciudad que está ahí en frontera con Paraguay estuvimos ahí predicando en Puerto Rico en Oberá no estuvimos en lugares aunque después nos invitaron a lugares bonitos no voy a decir que no pero no no estuvimos yendo ni a mega iglesias ni a lugares así fuimos a donde nos abrieron las puertas a una iglesia en el campo donde se estaba predicando el evangelio le damos gracias a Dios por los hermanos que nos invitan para ir a predicar a sus iglesias y los que nos abren puertas para ir a hacer lo que más nos quisiera yo hacer es campañas eso es lo que pero a veces nos invitan más a hacer dar seminarios porque como damos clase en un instituto instituto bíblico pues nos llevan a dar clases a dar seminarios pero me gustaría más hacer campañas pero hemos ido también a hacer campañas a muchos lugares sobre todo a la sierra y si Dios quiere vamos a ir este 2024 nuevamente bueno a todos aquellos que quieran ver también lo que lo que hace Artus Perales ahí síganlo en su página personal yo creo que es uno de los hermanos que más anda de aquí para allá predicando el evangelio tiene su canal de YouTube pero no lo ocupa para maldecir gente o para hacer hacer chismes sino que lo ocupo para él recuenta lo que él ha ido a otros lugares a predicar el evangelio y de hecho de hecho Luis los únicos videos que yo tengo en mi canal ha sido una o dos respuestas a él una a Juan Manuel Vaz y los demás mira ni los menciono porque ni para qué mencionarlos ya sabemos quiénes son tengo muy pocos videos hablando específicamente de una persona pero cuando yo menciono una persona como ellos o como ciertos preteristas que también los he mencionado por nombre cuando los he mencionado es porque yo he visto yo he estado cercano al daño que han hecho cuando yo he estado cercano a las divisiones que han hecho cuando ya los mencioné en mi canal y cuando ya les hice un video es porque vi personalmente el daño que hicieron en algún lugar nada más por eso los he mencionado y porque son cosas de conocimiento público son cosas de conocimiento público si los preteristas están haciendo estragos allá en Sudamérica y allá ¿cuándo va a hacer Will Graham un video contra el preterismo? ¿no? ¿cuándo va a hacer un video contra el preterismo? nunca lo ha hecho Will nosotros hicimos videos contra el preterismo Will Graham no hace nada ni contra los preteristas no hace nada contra ellos ¿qué se dedica? a hacer videos que le van a generar vistas eso no le va a generar vistas yo tengo varios videos contra los preteristas no tengo ni 200 vistas ni 200 vistas o sea eso no le va a generar vistas entonces él no genera no toma temas que son para edificar la gente no, él toma los temas del algoritmo de YouTube ve que un tema está trending y habla de ese tema ahora eso lo pudiéramos hacer nosotros yo no tengo tiempo de hacer eso y además de que no tengo labia para estar hablando de Shakira ni de Chayanne ni de todos los que bueno no sé si pero Ricardo Montañer sí ha hablado a lo mejor de Yuri y también ha hablado yo no tengo tiempo para estar hablando de artistas sean cristianos o no sean cristianos o ni de quién mataron ni quién no mataron que si hubo una balacera que si no tenemos tiempo para hacer eso yo lo que quiero es ir a aplicar el evangelio y para eso el tiempo el otro tiempo lo utilizo para trabajar para generar finanzas para mantener a mi familia para eso por eso estoy trabajando que dicho sea de paso Artus su hija fue a Inglaterra a una nos puede contar algo así Artus mirar como la petición es que el señor le da a Artus en su familia bueno Dios ha sido bueno con mi familia Dios ha sido bueno con mis hijos tengo tengo tres hijos muy inteligentes uno ya está trabajando es ingeniero está trabajando en una empresa software tengo dos hijas una una de ellas las dos bueno fueron a Inglaterra una fue representando a México ganó el top 5 de en 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 el en el foro de ciencias internacional 2022 eh y ser el top 5 no hay un primero segundo tercero y quinto lugar sino que escogen a los cinco mejores ella fue uno de los cinco mejores que les dieron la medalla de oro ganó también en 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 África el Buskers también la medalla de oro y ganó el primer lugar en Taiwán ahí se le dieron en su primer lugar ganó la expo ciencias de México cuando fue a concursar a a a allá a Inglaterra en el aeropuerto de la ciudad de México la confundieron con el equipo de Taekwondo que era miembro del equipo de Taekwondo porque iba con otra compañera y nos dijeron ustedes van a porque México iba a competir a la olimpiada en Taekwondo a una olimpiada que había y creían que eran el equipo de Taekwondo y dijo no yo no voy por Taekwondo voy por ciencias esa es la mayor y la la menor obtuvo una beca en Oxford al al programa Inmers que es después de que terminas ese programa les dan es para poder conseguir una beca para estudiar allá en la universidad de Oxford allá estuvo mi hija pero decidió regresar sino quedarse allá a estudiar ella prefirió quedar viniese a México y solo tener la experiencia del Inmers pero le doy gracias a Dios de que pues Dios los tiene en lugares privilegiados a ellos no somos perfectos pero la gracia de Dios nos ha llevado a muchos lugares igualmente aquí cuando hay eruditos de Inglaterra que me escriben de los más grandes eruditos del mundo y me dicen Luis Jovel que pensar de esto a mí me hace humilde porque digo bueno ¿quién soy yo? pero lo que pasa es que como se llama de que hay gente que piensa que bueno al menos de esa gente de ese calibre están interesados que lo que pienso o como es lo que yo las propuestas teológicas que doy así como dijo este hombre allá en el video de Will que yo soy un teólogo ¿qué dice? un teólogo malo que dice bueno eso es lo que ellos piensan ellos lo que pueden decir un disqueteólogo frustrado la realidad es otra ¿cuántos libros ha escrito Will? siquiera uno reconocido en la academia ninguno o sea yo no sé cuántos libros habrá escrito lo único que se dedica es estar criticando es más hay mejores criticones que él como Hank Hanegraff y de perdido ha escrito libros este o el mismo John MacArthur que aunque él no ha escrito tiene un montón de gente que le escribe los libros a él ¿quién sabe Will? hasta a lo mejor te estoy dando ideas para que hagas dinero de otro lado ¿verdad? que pongas a todos tus hay empleados que dedican tus redes sociales a escribirte algunos libros como PostWriter exacto que pongan los empleados a hacer algo que no solamente estén de administradores en páginas que eso eso es lo que más probable esto es como esto es como la cosa de la historia no sabemos a cierto 100% de que él lo está haciendo pero lo más probable por las casualidades de que salen ahora quizás van a cambiar su táctica Arturo ahora que ya lo dijimos en público lo que hace años lo hablamos nosotros dos me acuerdo que estamos en una llamada pero es que este tema lo vimos en los foros en los foros antes lo único que tenías la ventaja de que podías ver la IP y por la IP te dabas cuenta y los moderadores se daban cuenta oye esta es la misma persona Will es el que está haciendo todos estos enredos para él es el que está primero dice que saca esto de que el hermano Will Graham se murió dice una página y luego él contesta ay no no estoy muerto aquí estoy ay por favor a quien quieres engañar o sea y luego el joven le está diciendo que yo estoy muerto o sea bájale a tu teatro ni siquiera eres buen actor Will Graham eres un pésimo actor la verdad crees que crees que somos tontos y no nos damos cuenta de que estás solamente armando chismarajos para generar tráfico a tu YouTube te he perdido mira hay cosas más importantes que debieras discutir y que debieras de hablarles con una perspectiva cristiana ahí está el doctor Michael Brown Michael Brown tiene millones de seguidores pero él trata temas relevantes con la palabra de Dios y no anda haciendo chismes aquí y allá bueno ok pues muchas gracias Artus gracias por tu tu intervención nos vemos te perdonamos te amamos Dios Dios te bendiga ojalá reacciones reacciones que lo que estás haciendo no es correcto y que la gente que te sigue que Dios los haga reaccionar y se den cuenta que lo que están haciendo no es correcto y no es de un hijo de Dios lo que estás haciendo y si yo siguiera tu teología te diría examinete porque a lo mejor no eres salvo pero como yo no sigo tu teología te digo Dios te ama y Dios tiene misericordia de ti la salvación es solo por la fe así que si has creído en Jesús eso basta Dios te bendice ok gracias Artus hasta pronto bueno ahí tuvimos a Artus Perales y nosotros seguimos con este video para poder llegar a nuestro invitado porque el invitado ya está esperando pero yo quiero quiero terminar con esto con esta sección de de estos de esos pedazos que como se llama de que de que yo quería hablar acerca del del video de este hombre no le quise contestar punto por punto porque demasiado tiempo hubiera tomado pero y distinta verdad yo abrazo la soterología reformada la soterología calvinista pero mis hermanos arminianos creen en el mismo evangelio que yo ellos creen que Cristo murió por sus pecados ellos creen que Cristo resucitó al tercer día para justificarlos somos uno en el evangelio ahora ahora dice hablamos sobre el mecanismo de cómo llegamos a tener fe etcétera yo sé que podemos discrepar pero somos uno en el evangelio pero tú nunca nunca podrás ver a un calvinista un calvinista en el señor siendo entrevistado en el canal de Luis Obel no porque un calvinista entrevistado en el canal de Luis Obel ¿cuántos calvinistas eruditos han llegado a hablar a mi canal te pregunto porque por lo visto vos no sabes nada de eso ¿cuántos eruditos calvinistas han llegado a hablar a mi canal? a un Michael Heiser que él decía que cómo se llama de que Dios lo tenga en gloria que él decía que él él pasaba pero él fue creado calvinista y él estuvo ahí él estuvo ahí yo he tenido calvinistas y arminianos eruditos en mi canal una vez más estás mintiendo necesitas mentir esa es tu necesidad de mentir es preocupante es en realidad preocupante pero en fin cualquiera puede ir a ver ahí como se llama he tenido metodistas he tenido calvinistas he tenido de todo así que no hasta luterano porque José Villalobos es luterano así que él cuando ha tenido un luterano o sea un luterano de verdad no de los de los que creen casi igual a vos en la sotrología pero va a empezar a hablar acerca de eso hay un odio él detesta a los calvinistas hay un odio yo detesto a los calvinistas momento yo estudié en Ridley College calvinista y en Ridley College uno de los profesores habla español perfectamente porque fue hijo de misionero allá en Argentina perfectamente así que si vos dices que yo odio a los calvinistas vos estás una vez más otra mentira lo que detesto esta nueva religión que vos estás haciendo vos y toda esta gente que está haciendo los trans calvinistas que no son calvinistas ustedes son trans calvinistas gente que se visten como calvinistas pero por dentro no lo son entonces vos te sentís lo mismo que vos criticás todo el tiempo sos un trans calvinista con como se llama con vestido de calvinista eso es lo que sos vos y por qué es que ni un y la pregunta es esta por qué es que nunca te invitan a vos a cómo se llama a una conferencia calvinista de los calvinistas de verdad históricos por qué nunca vos has puesto una ponencia o alguno de estos personajes que vos y yo pensionamos una y otra vez nunca los invitan a dar una ponencia nunca porque ninguno de ellos dentro del mundo calvinista son considerados calvinistas así que no me vengase a mí a decir que yo de los calvinistas porque los que los que lo odian los calvinistas son ustedes porque ustedes han tenido que inventarse otra versión del calvinismo que vaya a su modo de pensar y está entregando su vida a respirar muerte como Saulo antes de convertirse yo qué muerte tirando muerte y aquí veo una gran diferencia entre quien es el que está haciendo los videos de la gente que se muere vos o yo y otro varón que está también criticando a los nuevos calvinistas es su nombre Juan Pablo Martínez y él claro ha tenido que distanciarse de Jovel ha tenido que distanciarse de Jovel vamos a ver si es cierto Martínez muchos países conocer a Martínez también tiene mucha influencia pero él es un buen hombre sí es un buen hombre y él piensa que yo soy un buen hombre también y vamos a ver por qué Juan Pablo Martínez es un buen hombre y la diferencia es que yo sé que él está atacando esta nueva ola de calvinistas de reformados porque yo entiendo que él ha sido yo creo que él ha sufrido y yo me identifico mucho con él con ciertas cosas que él dice él está encontrando mucho consuelo en la doctrina de la gracia de Dios porque creo que él ha estado durante tiempo pero en el otro video lo culpaste de la herejía de la hipergracia ¿te acordás de lo que dijiste? uuuh estás cambiando ya de nuevo una vez más en el otro video dijiste que era un hereje que creía en la hipergracia bajo el peso del legalismo yo también sé lo que es esto yo estaba en iglesia y es así yo me identifico 100% con él y lo veo como un hombre como yo a lo mejor no vais a creerme pero Juan Pablo Martínez no es un hombre entiendo introvertido más tímido que tiende a la melancolía yo soy yo soy así también la gente que ve online y que eres súper extrovertido y súper gracioso y no no es yo la gente que me conoce sabe muy bien soy una persona calladita no hablo mucho escucho mucho y si soy más así por naturaleza bastante chismes es lo que te gusta escuchar introvertido yo soy más así y entiendo muy bien Martínez y claro yo entiendo que Martínez cuando critica lo que ve en el movimiento reformado él no lo está haciendo desde una plataforma de malicia de maldad yo entiendo que Martínez está genuinamente preocupado por la verdad y yo veo en sus publicaciones el corazón de un verdadero hombre de Dios ahora ahora bueno después de que dijiste que era hereje ahora decís que es un verdadero hombre de Dios que onda el otro video dijiste que era hereje y él puso hizo un video hace dos días diciendo que vos lo estabas acosando y dijo todas las formas que estás lo estás acosando y ahora te diste vuelta imagínate que hipócrita sos que tremendo que tremendo el ciberacoso hace dos días Juan Pablo declaró a Will Grant un ciberacosador y se tardó una hora en decirlo yo iba a hacer un video nunca se JP hace videos bien cortos y hizo bastante y dijo todas las mañas y todas las artimañas que hace Will nos declaró nos informó de todas las cosas que este hombre hace las network que él tiene para atacar a personas ya sabemos todo Will ahora te querés congraciar ahora viniste que qué hermoso es que de plano es toda risa y de hecho en el pasado yo estuve como bien sabéis escandalizado porque él salió diciendo que él es el Freddie Mercury de la gracia Freddie Mercury es un cantante británico que estaba a cargo de Queen un reconocido miembro de la comunidad Aquiris y yo saqué un video diciendo que es terrible que Martínez yo creo yo creo que Martínez por lo menos es un buen nombre pero Jovell cuando salen sus videos es realmente un llanero solitario nadie quiere juntarse a él el único hombre nadie quiere juntarse a él ok ahorita acaba de salir Artus y otra gente también sale en mis videos yo no invito a la gente no es que nadie se quiera juntar conmigo yo llamo a la gente cuando ellos se quieren salir y sabes Will cuánta gente me manda a pedirme que quieren salir en mis videos o quieren hacer unas cosas conmigo yo no digo que no yo soy el que digo que no lo único que le dije que sí fue a Santiago porque sí teníamos que arreglar nuestros problemas y todo eso porque aún con él es más civil que vos entonces ¿qué es lo que pasa? hablamos de la sola escritura claro él como católico que se hizo católico ya no cree en eso pero yo sí pero la defendí a uno no le gustó como la defendió pero yo creo que la defendí bien pero la cosa es esta de que yo en mis videos salgo con muchas personas y decir que yo soy un llanero solitario es mi canal yo hago lo que quiero aquí lo que quiero yo digo lo que quiero siempre y cuando sea cristianamente aceptable yo no tengo que seguir lo que vos digas o lo que vos hagas imagínense todos ustedes hacen en su gran grupo y todos ustedes me tiran a mí Césped me tira tú el de la ¿cómo se llama? el de la barba chistosa me tira todos ustedes me tiran y miren aquí estoy yo y aquí estoy ¿qué les pasa a ustedes? todos ustedes hacen una coalición contra Luis Jovel hacen videos contra Luis Jovel pelan a Luis Jovel hablan pestos de Luis Jovel él dijo él aún está aquí ¿verdad? pero esto no es tanto lo que quería decir aquí ya viene lo que vas a empezar él no dijo eso una vez más mentís mentís él preguntó si estabas enamorado de ella no dijo nunca una vez más mentís este hombre miente aquí lo vemos en vivo en directo no hay nadie más él hace entrevistas con ciertos eruditos pero claro ellos no tienen idea de quién es sí tienen idea de quién es porque a veces me recomiendan un erudito me recomienda al otro que lo hace una vez más eso es lo que vos pensás eso es lo que vos te imaginás yo no soy yo no soy parte de tu de tu farándula yo estoy en otro en otro nivel no voy a decir mayor pero en otro nivel claramente hay otro factor muy importante en los videos de Jovel la vez pasada la vez pasada lo que hizo Will es que él movió la masa y esto ya va ya lo último el último segmento que quiero que veamos él movió la masa para que escribieran a la gente de mi iglesia para que me echaran de la iglesia de aquí lo voy a poner ya grande yo quiero estar más grande de aquí lo que él hizo es que él ¿cómo se llama? que él movió la gente de su canal para que fueran a decir para que le escribieran a mi iglesia de que yo era un tal por cual que yo estaba denigrando siervos de Dios en las redes y todo eso bueno lo que el pastor les dijo esto les pidió tres cosas tres o cuatro pero por tres les pidió el nombre real de los que estaban escribiendo porque todos eran puros nicks todos eran puros otras cosas les pidió la congregación y el nombre del pastor donde ellos se congregan y les pidió las pruebas y les pidió las pruebas jamás jamás mandó nadie más respondió como eso no resultó ahora viene la nueva cosa con Will meter entonces como mi iglesia ahora es en inglés dicen y si es en inglés pero se le olvida Will que tenemos ahí a un cubano que está viendo siempre los videos y a mí siempre me dice hey y qué pasó con Will esta vez que tú empiezas a hacer esto el otro él siempre me está diciendo eso sé que la gente sabe la gente sabe y hay una familia otros son ellos son cinco son cinco perdón no quiero más detalles porque este hombre es tremendo va a empezar a hablar contra ellos también que son brasileños que pasaron en Venezuela o sea que ellos hablan español y y al ver los videos de Will mire hermano me dice uno que tiene más edad tiene setenta y algo años hermano usted usted le tiene mucha misericordia ese hombre me dice ese hombre es tremendo ese hombre es mentiroso me dice yo le digo sí hermano pero qué va a hacer o sea el punto es este hay gente en mi congregación que habla español y que ven los videos de nosotros que ven mis videos que ven los videos de Will y y la cosa esta de que él dice que yo estoy haciendo las cosas en tinieblas la gente de mi iglesia sabe lo que estoy haciendo pero como Will no sabe y yo no y yo no y Will yo no he hecho nada de indicio para poder que caigas en una trampa y decir ahorita yo desmentirte no simplemente todo esto lo que vos estás armando en tu cabeza vos armás en tu cabeza muchas cosas ese es un problema tuyo sigamos viendo lo que él dice pero hermanos joven no vive en el salvador no es lo que en su iglesia en el salvador él no está en San Salvador bueno no sé si él es de San Salvador o de otra ciudad por ahí él vive en Australia y esto que nos enseña nos enseña nadie de su congregación local se entera de nada si se enteran se enteran porque siempre están viendo como acabo de decir este hermano cubano y los otros hermanos brasileños ellos saben todo lo que estoy haciendo y ellos ven los videos y el domingo mire hermano usted subió este video de Génesis me gustaría hablar más de eso todo eso ellos están siempre pendientes pero Will no sabes simplemente no sabes y yo no he dicho nada de todo esto porque yo sabía que un día esto le iba a decir Will él lo estaba guardando porque yo sé como dijo Artus ya sabemos como las mismas artimañas de Will porque todos hablan inglés no todos hablan inglés aún los hermanos filipinos te cuento los hermanos filipinos pueden español cuando llegó el papá de una de las filipinas que está en iglesia yo me dijo me empezamos a hablar en español de visita de filipinas y ella me dice yo entiendo el español yo no lo hablo me dijo y empecé a hablar español y ella me entendía y hay dos familias filipinas en la iglesia tres familias filipinas ahora ya entonces decir que yo subo videos y nadie ve una vez más es pura ignorancia de Will Graham yo sé la desesperado que está para poder ponerme mal pero eso no es la realidad él sube lo que sea sabe que no va a tener que rendir cuentas porque publica sabes que una vez yo publiqué un video acerca de de la creación donde yo no yo no estoy de acuerdo de muchas cosas y el pastor por ejemplo él sigue él sigue como se llama los answers en genesis él sigue answers en genesis y yo critico answers en genesis y estoy hablando de español y yo los critico entonces el domingo el pastor me llamó mira Luis fíjate que dijiste todas las genesis que pensamos el pastor el pastor video en español hablé de answers en genesis le hice una crítica y el pastor me llamó para decir que bueno y cómo está la cosa ahí si le digo yo no estoy de acuerdo con ellos en eso ya yo no voy a cambiar mi punto de vista pero si yo no pienso mal de mi pastor porque él piensa eso ya entonces Will Will se imagina él trata de crear algo y la gente si es cierto él no está no da cuenta ni nada de eso muy errado y de alguna forma él pasa como decimos en inglés él pasa under the radar él pasa por debajo del radar y esta expresión la usamos cuando queremos comunicar la idea de que alguien pasa desapercibido ¿verdad? porque joder si él estuviera congregándose en una iglesia de habla hispana y la gente viera los vídeos que él está sacando cada dos os pongan de nuevo esta semana ¿no? las cosas que está diciendo sobre su gel michelin es que yo estuviera en una iglesia de habla hispana mi gente supiera que él no tiene que seguir a esa gente si yo estuviera en una iglesia hispana la gente supiera de antemano que esa gente no tienen que no tienen que estarlo siguiendo eso simplemente nadie me dijera nada que yo enseño me acuerdo cuando cuando alguien tenía la Jennifer ella es de Hong Kong y ella llegó con la con la de John MacArthur de estudio la que vos tenías antes Will y yo pero en inglés porque ella es de Hong Kong y le dije Jennifer why are you carrying this bible le dije yo así oh why Lewis ¿por qué Lewis? porque el tipo este no escribió su biblia me dice le dije este tipo no la escribió y yo he explicado dentro en el pulpito porque yo no soy John MacArthur y las las biblias de John MacArthur yo no soy pastor yo simplemente soy el diácono con más tiempo el personaje que todos saben que tanto en Riley College en otro lado lo respetan por las cosas teológicas y todo eso y las las biblias de John MacArthur desaparecieron de la de la iglesia porque el pastor anterior que yo también estuve trabajando con él 10 años él era MacArthur y ahora hasta decir no pero después ya por últimos 3-4 años él sí reconoció que MacArthur tenía millones y no decía él sí reconoció de que porque en inglés todo esto ya ha salido todo en inglés ya todo se sabe no es José Luis Joven una vez más esto todo está en inglés probado de los abusos y todo eso él se enamó ya ni él usó esa biblia entonces y hubieron unos cuantos dentro de la iglesia que sí aún seguían con esas cosas entonces lo siguieron y compran otra biblia así la biblia que yo recomiendo una nueva versión internacional en inglés de que tiene todas las referencias en medio de la página en medio de las páginas entonces esa es la que usan más que todo y después compramos una NIV una versión internacional un hermano dio una dio una donación de 12 mil dólares para comprarlo un hermano dio 12 mil dólares para que compramos todas las iglesias y compramos toda la biblia de la iglesia así que no yo no paso desapercibido yo no esa es la imaginación sobre Miguel Oña sobre Paul Washer todo lo que va sacando y yo le he preguntado al pastor ¿qué pensás de Paul Washer? ¿qué pensás de de ¿cómo se llama? de Paul Washer de MacArthur de Lawson de Justin Peters de ¿cómo se llama? de ¿cómo se llama? de James White estoy hablando de la inglesa esos sectarios que han metido más visión dentro de la iglesia del señor que lo que han ayudado él los oye en inglés él no está oyendo nada filtrado como dejase a ustedes los seguidores de Graham no filtra nada él es inglés él nació en Inglaterra él es británico como Will así que él los oye no los toma en cuenta no los toma en cuenta eso es lo que esa fue la bueno ya lo hemos mencionado una que otra vez con él que esa gente no sé porque yo no me dice yo no lo sigo esa gente son dañinos al pueblo al cuerpo de Cristo entonces no se necesita hacer el hijo de él para saber que esta gente es malo ahora los de habla hispana son diferentes los de habla hispana si mucha gente me ha dicho aquí en Australia a muchos hermanos ustedes le tiran mucho así ajá pero lea este video y después vienen mire hermano es cierto lo que usted dice que le decía se acuerdan cuando pasó lo de Daimon que David Daimon decían que yo me acuerdo que unos hermanos peruanos me llevaron a su casa y hasta ahí hasta casi en realidad casi me pegan porque Daimon es siervo de Dios que cómo puedes hablar tú contra él y todo eso y miren lo que pasó miren lo que pasó con Bolaines miren lo que pasó con Ravi Sacanayas que dijo que Will primero lo defendía lo defendía capa y espada que yo era el malo que yo era el chismoso y eso cuando Will de vuelta lo rectificó nunca entonces mi récord mi récord de denunciar no difamar la diferencia denunciar está muy bueno creo yo entonces quienes y estoy con una iglesia habla inglesa donde la gente al menos los de habla inglesa de que se critican el pastor y muchos de ellos están de acuerdo porque ven los estragos una vez se quiso meter uno de esos aquí en la iglesia yo le dije claramente nosotros aquí no creemos esto nosotros creemos en el evangelio no creemos lo que vos decís y era profesor de universidad bien preparado le dimos hasta el púlpito porque dije hay que darle chance porque hay hermanos que pueden cambiar pero este hombre no quiso cambiar entonces se fue entonces esa es una mentira una calumnia de que yo estoy bajo el radar pero bueno eso es lo que él quiere que sus que sus seguidores lo oigan eso es lo que él quiso hacer con mi iglesia con la iglesia de la hispana y oíme Will y una vez más y ustedes seguidores que están siendo cuando se les pidió las pruebas a toda esta gente y lo primero que les pidió es que el nombre verdadero y la congregación de donde estaban yendo y las pruebas ninguna de las tres cosas dieron nunca más volvieron a escribir nunca más igualmente una iglesia de la hispana si una iglesia de la hispana escriben y dicen Luis Jové le está admitiendo den los nombres las pruebas y pongámoslo ahí el que vas le perdiendo va a ser vos pero claro tu gente que lo estás manipulando eso es la gente que vos querés que piense pero que pasa como él está en una iglesia en Australia y solamente habla en inglés nadie se entera de nada y por esta razón Jové cuenta con esta él está andando en las tinieblas él está oculto él está escondido y nadie ve absolutamente nada y por eso se entrega de esta manera a divulgar las mentiras que anda divulgando porque claro si sus pastores fueron hispanoparlantes es cuestión de decirles oye bueno ok pero si sos de habla inglesa también todo lo que ha salido en Christian Post en Christianity Today en la mujer que vos jodías tanto la Julie Roy toda esta junta por eso hablemos de inglés MacArthur Steve Lawson Justin Peters toda esta gente todos los del inglés todos los del inglés toda esa gente tan pero pero sonada sabemos que son mentirosos que son estafadores que son eso esa gente ¿qué pasa? en inglés también en inglés también hay forma como probar todo de habla hispana igualmente bien dijo Artus bien dijo Artus Artus que Sujel dice que Sujel dice que las mujeres no pueden ser predicadoras pero él fue a una conferencia de predicadoras y le pagaron bien fijaos en este vídeo minuto 32 lo que ha dicho hay que poner orden este hombre está mintiendo minuto 32 vamos a ver qué dicen minuto 32 vamos a ver qué dicen minuto 32 y yo saqué un vídeo diciendo que es terrible que Martínez es un apolofista cristiano es terrible que se haga pasar por el Freddie Mercury de la gracia pero luego cuando Martínez salió diciendo que Artus estaba muerto vamos a estar juntos en Mallorca el fin de semana que viene predicando en una conferencia 100% sobre la bibliología sobre la autoridad de las escrituras mañana también sábado que podría estar sufriendo cierta patología una tal vez adicción a las redes una intención también económica pidiendo siempre dinero y hay que tener cuidado con esto porque claro también hermanos aquí nunca nunca me habéis visto pidiendo dinero y bueno Jovel dice que estoy ganando 19 mil euros 19 mil dólares no lo dice Jovel entonces Jovel sale diciendo que yo gano 19 mil dólares al mes unas aclaraciones hermanos hermanos para que sepáis los hermanos más cercanos a mí saben que estoy a punto de decir pero para que esto quede bien claro yo gano bueno antes decía 8 o 10 mil euros al mes que ahora está diciendo en su nuevo vídeo yo gano 19 mil dólares al mes hermanos yo vivo de alquiler los hermanos más cercanos a mí saben este dato vosotros online no sabéis esto amor según Luis Jovel pensáis que tengo una mansión un castillo un palacio hermanos yo vivo en un casa estamos de alquiler mi coche mi coche es un regalo de mi suegro hermanos las cosas en esta casa son mis libros es ahí donde podéis ver hasta las 8 ya esta noche a mí Anuel me ha impactado como él se agarra se agarra de chiste todo esto porque Anuel está bien claro él lo ve bien claro que me están difamando y él se pone al lado de él y Anuel es el que él es el que recomienda que vayamos a Social Blade es el que recomienda a Social Blade entonces Anuel vos mentiste cuando nos mandaste a la gente porque vos te has dicho que si usted ustedes quieren ver cuánto gana la gente es vayan a ver Social Blade ¿mintió entonces Anuel? ¿mintiste Anuel o no? ¿qué pasó? entonces ¿mandaste a la gente a que vieran cómo se llama una cosa de que miente? yo no sé qué pasa yo no sé estaré con Federico Acuña ahí en amarillo hablando sobre el propósito de Dios para con Israel preguntas si no hay preguntas voy a ir apagando ahí ya ya iba terminando ok